Buenas tardes. Vamos a empezar la segunda sesión del Seminario de Filópolis de este año, dedicada al nacimiento de la ópera. En uno de los últimos poemas de Borges hay un verso que he repetido muchas veces, pero que hoy y a lo largo del seminario cobra para mí un valor. Borges dice, haber enseñado lo que no sé, a quienes sabrán más que yo. Pues en el caso de Daniel Martín es exactamente esto. Podría hacer una presentación académica e impersonal de Daniel Martín, pero no puedo hacerla por una razón, porque lo conocí cuando tenía, qué sé yo, 12 años, 13 años, aproximadamente, un pueblo que en aquel momento creo que cuando me dijeron que yo tenía que dar clase allí tuve que buscarlo en el mapa porque no sabía que existía. Hoy lo conoce todo el mundo, por desgracia, porque se inunda con demasiada frecuencia. Los Alcáceres, donde estuve cinco años y donde debo decir que lo más característico de los Alcáceres no es que se inunde, sino la cantidad de amigos que uno puede hacer allí. Y, por tanto, es un pueblo que merece estar en el mapa por la cantidad de buenas personas que ese pueblo genera por metro cuadrado. Una de ellas es Daniel Martín, fue alumno mío de filosofía. Seguramente aquello debió de gustarle mucho porque decidió estudiar filosofía. Aparte de esto, es un gran músico, es además un licenciado en musicología, es doctor, por la Universidad Autónoma de Madrid, con una tesis sobre el nacimiento de la ópera que creo que estará disponible en muy poco tiempo. Al parecer, alguno de aquí ha tratado ya de pedírsela por Dialnet para leerla. Creo que el origen de todo esto, al margen de inquietudes en Daniel, que son formidables, viene de una conversación sobre una página de Cabel acerca de la importancia de la ópera para la filosofía. Yo había traducido la autobiografía de Cabel, Cabel hablaba de la ópera y fue una conversación intrascendente que ya seguramente estaba en la cabeza de Daniel para dedicarse a la ópera. Pero lo que sobre todo quería decir de él es que posee la cualidad para mí más importante en un filósofo. Esa cualidad es el cimoso, es la valentía. Hace unos años, Daniel tenía que presentar un trabajo de fin de grado, de máster, yo siempre me equivoco con estas cosas, no sé muy bien, de máster, en una universidad que por alguna razón está en Murcia. Ortega y Gasset no lo comprendía, yo tampoco, y había dedicado a Ortega unas páginas estupendas en contra de la creación de la Universidad de Murcia. A veces esas páginas de Ortega pueden ser proféticas. Y Daniel presentó un trabajo, yo creo que extraordinario, que por alguna razón tres eminentes profesores, todos ellos naturalmente dignos de figurar en la historia de la filosofía universal, pues le negaron su beneplácito. Y me alegra decir que Daniel fue un valiente al enfrentarse a ellos, al arriesgarse a perder una condición académica. Y me alegra haber salido también en su defensa, escribiendo a su favor y ganándome la enemistad de tres eminentes profesores, todos ellos genios a la altura de Husserl, Kant y Aristóteles, por ejemplo. Así que debo decir que Daniel ha pasado por la Universidad Española como un hombre valiente. Al margen de eso, creo que es un hombre más valioso que la mayoría de profesores con los que se ha encontrado, incluido su profesor de filosofía en los Alcázares. Y esa es la razón por la cual esta tarde va a hablar aquí. En un seminario de filosofía política, hablar del nacimiento de la ópera puede parecer muy extraño, pero Daniel ha dedicado muchas páginas a descubrir que la ópera no nace solamente de un espíritu de la música y cualquiera de nosotros que haya leído las páginas que Nietzsche dedica a Wagner o a Bisset sabrá que no se puede tocar la ópera sin que eso despierte inmediatamente cuestiones políticas de primera magnitud. De manera que tenéis ahí un guión donde veréis que estas cosas van a salir. Yo creo que esta tarde va a ser una tarde que vamos a pasar con mucho agrado y simplemente además de agradeceros vuestra existencia aquí, pues muchísimas gracias Daniel por haber venido después de algunos años de no hacer otra cosa que escribirnos. Gracias por estar aquí y tienes todo el rato el mundo para decirnos lo que necesites. Adelante. Sí, perdón. Bueno, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, después de escuchar hablar a Antonio Lastra es difícil tomar la palabra. Solamente voy a decir gracias para que podamos hablar del nacimiento de la ópera. Y solo quiero decir una cosa de esos tres profesores que me suscribieron porque los comparé con Ánito, Meleto y Licón en la defensa de mi trabajo. O sea que desde alguna perspectiva seguramente me lo merecía. Voy a hablar sobre el nacimiento de la ópera, voy a improvisar la charla, también con la intención de dejarme llevar por lo que vaya pensando porque le he dedicado cinco años al nacimiento de la ópera y no sabría por dónde empezar sin sentirme mal de dejar cosas fuera. Entonces realmente voy a improvisar. Este guión se lo envié ayer mismo a Antonio Lastra. También esto se debe a cuestiones laborales. He empezado a trabajar hace poco en la Universidad de Granada y realmente no he tenido nada de tiempo para preparar mis clases, para preparar esta ponencia, como realmente suele ocurrirnos a todos los jóvenes doctores, por desgracia. Entonces, en primer lugar voy a hablar de… he pasado este guión, Filosofía de la ópera. Luego voy a hacer una pequeña mención a la estética. Voy a intentar argumentar que la estética es una disciplina inadecuada para entender la ópera. Diría que la estética es una disciplina inadecuada para entender cualquier cosa, pero especialmente para entender la ópera y para entender el arte. Y esto lo sabe cualquiera que haya estudiado musicología o que sepa algo de ópera realmente. Es decir, que no se haya dedicado únicamente a leer lo que dice Nietzsche, a leer lo que dice Adorno o a leer lo que dicen tantos otros filósofos. Después voy a intentar… esto en la medida de mis posibilidades. Si nos quedamos a la mitad, pues no pasa nada. La idea de ópera más allá de la distinción sujeto-objeto, que yo creo que es la distinción clave de la estética, una distinción metafísica que tampoco es adecuada para entender la ópera. Y luego voy a tratar los mitos en torno al nacimiento de la ópera, para que eso me dé ocasión a tratar la relación de la ópera con la Edad Moderna, que yo creo que es lo más interesante desde un punto de vista filosófico. Y después hablaré sobre la genealogía política, religiosa y académica de la ópera entre 1590 y 1637. La razón de estos años, 1590, es que se hizo la primera fábula totalmente cantada, la hizo Emilio de Cavalieri, con libreto de Laura Widdichoni, una mujer, por cierto, a la que no se suele citar, y tampoco a Emilio de Cavalieri como padre de la ópera, pero los verdaderos padres de la ópera son ellos. Y en 1637 se debe a que en 1637 se abre el primer teatro llamado público, aunque eso es mucho decir, llamado también a veces empresarial, lo cual también es mucho decir, pero podemos decir pseudo público, pseudo empresarial. Se podía pagar la entrada, obviamente, ¿quién se podía pagar la entrada? Es la cuestión de por qué no es público y por qué no es simplemente empresarial. Y obviamente hay también público invitado, etc. Es decir, la República de Venecia, ciertamente, cambia la historia de la ópera o añade una capa nueva a la historia de la ópera, pero es un error creer que hay un corte radical. Sin embargo, debido a esa capa nueva, pongo ese corte ahí, porque digamos que hablar de Venecia supondría introducir cuestiones nuevas. Entonces, entre 1590 y 1637, todas las óperas son cortesanas, o bien se hacen en un palacio, o bien en un teatro de un palacio, o bien en el Vaticano, en algún espacio eclesiástico, en el colegio romano, por ejemplo. Es decir, que están siempre patrocinadas por la corte, por alguna corte. Si es que podemos llamar corte a Roma, que yo creo que sí. Entonces, todas las óperas de este periodo se hacen en esos espacios. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque desde un punto de vista político, obviamente, es determinante. Entonces, empiezo por la expresión filosofía de la ópera. Diré un par de palabras, aunque sea sobre la filosofía, qué es la filosofía, sobre todo para los que nos estén escuchando en vídeo. Voy a dar una definición muy sencilla para salir del paso, y si la discutimos luego, pues mucho mejor. Y si no hablamos de otra cosa, también. Pero por lo menos quiero darla y que esté sobre la mesa. Voy a definir simplemente dos momentos. Un momento ideal y un momento imperativo. El momento ideal, digamos que se basa en la convicción de que para hacer filosofía hay que tratar con ideas. Hay que tratar con ideas. Es decir, no hay ningún filósofo que no trate con ideas. ¿Qué es una idea? No voy a entrar en eso. Pero si queréis entramos después. Pero yo creo que en la realidad hay muchas cosas, y una de ellas es las ideas. Y hay que tratar con ellas. El filósofo tiene la convicción de que si no trata con ideas, es imposible que haga filosofía. Por alguna razón. Por alguna razón. Que no quiero entrar. Porque si no ya no hablamos de otra cosa. Y el segundo momento es el momento imperativo, he dicho, que podemos resumir con una frase. La filosofía... Sí, lo alejo. Sí, a lo mejor ahora parece que se oía que ha dejado de hacer ese ruidillo. Vale, venga. Vale. Este no se oye nada, ¿no? Ah, ¿se está oyendo? Se está oyendo perfectamente, entonces. No se está oyendo. Sí, sí, pero... A ver si el volumen... ¿Se oye ahora? Sí. No. No, no sé. Antes oíamos. Vamos a dibujar este... Ahora bien, ¿no? Vuelve a escucharse. No, no pasa nada. Estaba por el momento imperativo, ¿no? Bueno, la tecnología no se interrumpe, como siempre. Como los pedagogos. Vamos a ver. Está hablando del momento imperativo. El momento imperativo es... Lo podemos resumir en esa frase, iba a decir. Dedícate a las cuestiones más importantes. Haz lo mejor. Cuando Marco Aurelio... Esto lo cuenta él en las meditaciones. Cuando le preguntaban... ¿Cuál es tu oficio? Él decía... Ser bueno. Ser bueno. Hago... A ver, ¿ahora se oye? ¿Ahora se oye? ¿Igual? ¿Se oye bien? Bueno, decía que el momento imperativo es... Si ven, ¿no? El momento imperativo es... Haz lo mejor. Dedícate a las cuestiones importantes. Obviamente, ¿qué es lo mejor? Es una pregunta difícil de resolver. Pero da igual. Lo importante es que el filósofo quiere dedicarse a lo mejor. ¿Qué es lo mejor? A saber. Pero hay que intentar acercarse a eso. Y creo que Platón intuyó esto muy bien cuando habla de la idea del bien. Porque la idea del bien, ¿qué es? El bien superlativo. Y el bien superlativo es lo mejor. No vamos a entrar en la cuestión de si lo mejor tiene existencia propia o no, según Platón y demás. Obviamente, no sería mi posición. Lo importante es que las ideas tienen cierta autonomía. Cierta autonomía. Y lo mejor es una idea también. ¿Qué es lo mejor? Pues eso, es una idea. No es un concepto. Yo no puedo darte una lista o definirte como se define un teorema matemático. Lo mejor es esto. No, realmente es una idea. Y una de las cualidades de las ideas es que no se pueden encerrar fácilmente en un concepto, entre otras cosas, porque están en comunicación con otras ideas y con muchos conceptos y con muchas imágenes y con muchas cosas más. Pero esto, si queréis, lo debatimos más adelante. Lo importante para hacer filosofía de la ópera, creo yo, es hacerse, por lo tanto, como mínimo, estas dos preguntas. Este no es el enfoque que hago en la tesis, pero me ha parecido que era más adecuado para hoy. Desde el punto de vista ideal, pues la pregunta es bien sencilla. Bueno, contiene la ópera ideas, porque si contiene ideas, a lo mejor al filósofo le interesa la ópera, simplemente por eso. Y la ópera no es solo que le interesen las ideas, es que yo no conozco un género más vinculado a ideas. Hay óperas que solo tratan una o dos ideas. Por ejemplo, Orfeo de Monteverdi prácticamente se puede resumir en amor, que es una idea. Amor, está el concepto biológico, está el concepto psicológico, el sociológico, el político, pero luego está la idea del amor. Y ahí hay que tratar de hacer filosofía sí o sí, no hay otra opción. Entonces, el amor, la muerte, es otra idea filosófica, y la salvación. Yo creo que Orfeo no trata muchas más ideas, aparte de la música, por supuesto, que es lo que hemos visto ahora, es la introducción de Orfeo de Monteverdi, la tocata inicial, y a partir de ahora va a cantar la música. Bueno, pues esa sería la primera intuición. La ópera trata ideas, por lo tanto, le interesa la filosofía, y una filosofía de la ópera, como mínimo, está interesada, si no por la ópera, al menos por las ideas que aparecen en la ópera, que ya es bastante. Porque podría pasar que algunas ideas reciben en la ópera un tratamiento tan concret, tan particular, que solo en la ópera las podemos encontrar. Podría pasar esto, ¿no? Igual que pasa que algunas ideas de Platón solo se expresan en mitos. Y dice Platón, por ejemplo, el mito de la caverna. Pues, por mucho que intentes explicar el mito de la caverna conceptualmente y de otra manera, es mejor el mito que cualquier otra cosa. Pues podría ocurrir también que en la ópera alguna de estas ideas se tratase mejor que en cualquier otro lugar. Y entonces un filósofo estaría obligado a saber ópera. Pero quitando eso, vamos a suponer que solo nos interesa de las óperas sus ideas. Las ideas que aparecen en las óperas, incluso aunque no nos interese nada la ópera. No nos interesa nada la ópera, pero sí las ideas. Pues ya sería un principio, ¿no? Pero luego viene el segundo momento filosófico que también creo que hay que tener en cuenta y es este momento imperativo. Y la pregunta aquí sería muy distinta y mucho más difícil. Es la ópera importante, nos importa la ópera, le debe importar a un filósofo la ópera. Obviamente el momento imperativo implica que la filosofía es un modo de vida particular, los filósofos no se pueden poner de acuerdo, es imposible, porque es imposible que dos vidas sean iguales. Entonces esta pregunta cada uno la va a resolver a su manera, pero podemos ponernos de acuerdo quizá en algunas ideas generales. Por ejemplo, si resulta que la ópera está vinculada a la edad moderna de un modo particular y que esa vinculación tiene mucho que ver con la geopolítica, quizá ya empezamos a tener menos dudas de que hay que interesarse por la ópera. Es decir, que a algún acuerdo podemos llegar. Y aquí en este caso ya no nos interesa la ópera porque la ópera contenga ideas, sino que nos interesa la ópera. Y entonces aquí yo sí que puedo convencer a un filósofo de que se dedica a la ópera. Si usted quiere entender la edad moderna, estudie ópera. Tendrá que estudiar mil cosas más y morirse sin aprender nada, como es obvio, porque el conocimiento es inagotable. Pero la ópera tiene una vinculación con la edad moderna, que es a lo que intentaré llegar, que quizá sea análoga a la que tenía la tragedia griega con la edad antigua. A mí me sorprende mucho, y esto lo digo obviamente contra el gremio de profesores de filosofía, que cuando yo decía que hacía una tesis sobre el nacimiento de la ópera, me miraban muy raro. Y yo lo hacía a propósito. Obviamente yo podía decir, estoy estudiando la ópera desde un punto de vista filosófico, estoy interesado en la política, la historia de la religión y la historia de la filosofía y la historia de la ciencia dentro de la ópera. Pero no decía eso. Cuando me preguntaban de qué hacer la tesis, yo decía del nacimiento de la ópera. Y no decía nada más. Y también era una especie de curiosidad morbosa, sociológica, a ver cómo reaccionaban. Y reaccionaban muy mal, muy mal. Sin embargo, si yo les preguntaba yo de qué hacen la tesis y me decían del pensamiento de Kant, entonces no había ninguna sorpresa por parte de nadie. Es decir, que hemos llegado a la situación en la Universidad Española en que la doxografía, porque ni siquiera creo que eso se puede llamar historia de la filosofía, porque para hacer historia hay que saber política, hay que saber más cosas. Hemos llegado a la situación en que la filosofía se confunde con historia de la filosofía, que yo creo que ni siquiera llegamos a eso necesariamente en todos los casos, y sobre todo con la doxografía. Claro, imaginaos que yo dijera Aristóteles escribió una poética y alguien pusiera una cara rara. ¿Cómo? Pero Aristóteles no era un filósofo. Bueno, por eso escribió una poética. Si no fuera un filósofo, hubiera escrito La vida de Platón, por ejemplo, hubiera intentado explicar la teoría de las ideas de Platón y hubieran repetido una y otra vez Platón dice, Platón dice, Platón dice. Bien, y aquí está precisamente la cuestión de la estética, que es quizá la más peliaguda, sobre todo en el gremio de la Universitario. Y esto me ha causado algún problema alguna vez incluso, porque parece que no, pero estas cosas que parecen pedantes y de filósofos en su despacho y tal, no es así. La estética también se conoce, para quien no lo sepa, como filosofía del arte. Y ahí tienen cabida toda una serie de fenómenos, por ejemplo, una cosa que se llama pintura, una cosa que se llama arquitectura, otra que se llama escultura, otra que se llama música, y se estudia desde una cosa que se llama filosofía del arte. Estamos a años luz de saber qué es eso, eso de filosofía del arte. Pero ya se presupone que la ópera es un arte. ¿Y qué es lo que interesa de la ópera? su condición artística. Por ejemplo, Peter Caivy, filósofo de la música del siglo XX, XXI también, falleció en 2017, si no recuerdo mal. ¿Qué es la ópera? Y él dice, la unión de literatura y música. Esa es una definición esteticista. Él va buscando el arte. ¿Qué artes reúne la ópera? Fijaos que eso lo dice dos, podría haber dicho muchas más. Podría haber dicho música, literatura, teatro, poesía, podría haber estado hablando hasta mañana. Pero dice, música y literatura. ¿Por qué? Porque él parte de que hay una realidad previa que se llama arte. Y dentro de esas artes, ¿cuántas hay? Y no hay muchas, literatura, pintura, las que he dicho. Entonces llegan a la ópera y no saben muy bien qué hacer con ella porque son muchas artes. Y dicen, pues será la unión de artes y se acabó el problema, ¿no? Pero creo que es el arte. Porque arts, en latín, traduce una palabra griega, tecné, técnica. Podemos reducir la ópera a la técnica. Vamos a ponerle otra vez el ejemplo de Orfeo. Orfeo habla de la muerte. ¿La muerte es técnica? ¿El amor? ¿El amor es técnica? ¿Es arte? Entonces si yo voy a la ópera buscando arte, lo que voy a encontrar es arte. Eso es lo que voy a encontrar. Es decir, y normalmente arte viene, la palabra estética, viene de estesis, los sentidos, y lo que van buscando es eso. Pues una cosa que entra por los oídos y una cosa que entra por los ojos, por ejemplo, ¿no? Y esto, que lo estoy simplificando tanto para que todo el mundo lo pueda entender, es la base de la estética. Es decir, reducir la música que entra por el oído. E insisto, ¿podemos reducir la muerte a algo que entra por el oído? ¿Podemos reducir el amor a algo que entra por el oído y por los ojos? Como si fuera, no sé. Esta es la dificultad enorme de la estética y la razón por la cual la estética es una disciplina que ni siquiera merece ese nombre. Ni siquiera merece el nombre de disciplina porque no lo es. Y estoy dispuesto a discutirlo y vamos a ver si alguien es capaz de argumentar para qué sirve la estética. La estética, históricamente, ha tenido tres ramas muy claras. Una ha sido la idea de belleza. Si uno va buscando belleza en la ópera, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo primero que es la belleza. Seguramente no estaremos de acuerdo o diremos cosas muy superficiales, pero aunque lo estemos, si vamos buscando en la ópera algo que es belleza, ya habiéndonos puesto de acuerdo, vamos a ver algo en la ópera, una pequeña parte, pero la ópera es muchas cosas más. Esta es la intuición que quiero compartir con vosotros. Bueno, la idea de ópera más allá de la distinción sujeto-objeto supone precisamente que la idea de arte funciona con esta distinción. Es decir, hay un sujeto que recibe por los oídos o por los ojos, cosa curiosa también, las artes son siempre por los oídos y por los ojos. Entonces, bueno, quitando la literatura que es un caso especial y precisamente muy raro en el mundo de la estética. Es muy difícil entender la literatura de la estética. en ese nivel intuitivo en el que algunos se mueven. Simplemente en ese nivel es raro porque pasa por los sentidos o no pasa por los sentidos. Y esa cuestión es fundamental en todos los filósofos de la estética que yo he leído. Entonces, la idea es que hay un sujeto puro. Esto es todo filosofía moderna. Pensad que la ópera nace en la época que hemos dicho, 1590-1637, en la modernidad. No es raro que todas las definiciones de ópera pasen por esta distinción sujeto-objeto. Algo que no pasa con la tragedia griega que tenemos a Aristóteles. Aristóteles no está diciendo está el sujeto y entonces se le ocurre una idea y crea una obra de una tragedia y entonces el público la escucha y no sé qué. Aristóteles funciona con otros esquemas que tampoco digo que sean los adecuados actualmente, pero son otros. En la edad moderna lo normal es esto de sujeto-objeto. Entonces, hay un sujeto que tiene oídos, que tiene visión y desde ese subjetivismo se va a entender la ópera. Y la ópera está condenada a ser una de las dos cosas, o sujeto u objeto. Esto lo podría explicar con mucho más detalle, creo que a partir de la idea de sujeto y objeto, dividiéndolo en singular y plural, sujeto-sujetos, objeto-objetos, porque la ópera puede ser un objeto o un conjunto de objetos. Se puede hacer una categoría de definiciones en las que entra prácticamente todo lo que se ha escrito en los últimos 400 años. Esta fue mi sorpresa cuando hice la tesis doctoral y por eso creo que todas las definiciones de ópera desde la filosofía están basadas en esta distinción sujeto-objeto. Entonces, por ejemplo, voy a dar dos simplemente. Desde el punto de vista objetivo, pues la ópera sería unión de artes. ¿Pero qué son esas artes? Pues se definen como objetivas. Pues tienen la música, por ejemplo, pues las partituras, lo que sea, no voy a poner muchos más ejemplos, pero la idea es que hay unas cualidades objetivas que son las que definen la ópera. ¿Usted quiere ver una ópera? ¿Quiere reconocer una ópera? ¿Quiere saber lo que es una ópera? Fíjese en un objeto que tenga estas características. ¿Y qué pasa con el sujeto? ¿Y qué pasa si allí se habla de la muerte? ¿Puede alguien entender una ópera, insisto otra vez con la idea de la muerte, sin saber nada acerca de la muerte? Es decir, la filosofía moderna vive compartimentada. Unos se dedican a la estética, otros a la ética, otros a la filosofía del conocimiento, pero en la ópera eso está todo junto. En la ópera hay sujetos, hay objetos, hay sujetos atrasados por objetos, objetos atrasados por sujetos. Es decir, la distinción sujeto-objeto no vale. Es una distinción metafísica que no sirve para analizar la ópera. Otro ejemplo desde el punto de vista subjetivo, el propio mito del nacimiento de la ópera. Un grupo de nobles florentinos en torno a los años 70 del siglo XVI se reúnen en casa de Giovanni de Bardi, un noble florentino, un conde, el conde Giovanni de Bardi. Se reúnen en su casa en una especie de academia, se llama Camerata, pues una habitación, y después se llamó la Camerata del conde Bardi y es el mito por antonomasia del nacimiento de la ópera. Se reunieron y influidos por un estudioso que en este momento estaba en Roma, Girolamo May, que pensaba que las tragedias griegas eran totalmente cantadas y había que tomárselo en serio porque Girolamo May es la persona que más sabía entonces de música griega y prácticamente hasta el siglo XX no hubo nadie a la altura de Girolamo May. Conocía todo lo que se había escrito y es increíble. Hay una lista que hizo un estudioso de todo lo que cita Girolamo May y es prácticamente todo lo que se conoce hoy de la música griega. Por supuesto, conocía a Platón, Aristóteles, etcétera. Entonces, los florentinos conocen esta teoría de Girolamo May, empiezan a cartearse con Girolamo May, entre ellos Vincenzo Galilei, el padre de Galileo, y dicen, pero bueno, la tragedia griega era totalmente cantada y nuestro teatro no. Pues tenemos que hacer un teatro totalmente cantado igual que los griegos. Y así nació la ópera. Esta es la teoría, este es el mito. Esto no es así, pero este es el mito. ¿Por qué este mito ha triunfado? Porque todos tenemos asimilada la distinción sujeto-objeto y entonces nos parece que esto es posible, pero esto es imposible. Un grupo de personas no se puede reunir a inventar la ópera. Es absurdo desde un punto de vista filosófico, desde un punto de vista histórico. Esto no puede ocurrir. Es decir, solamente quien cree una especie de Don Quijote que tenga una idea y que esa idea se va a materializar, no se sabe muy bien cómo, por obra de alguna... El cristianismo está detrás, seguro, de esta forma de pensar. De hecho, la teoría se puede entender de dos formas. O bien como renacimiento, y se suele hablar de el renacimiento de la tragedia griega, que es casi una resurrección en términos cristianos, porque ¿cómo se puede resucitar algo histórico? Pensad en los que hayáis estudiado filosofía de la historia, ¿no? ¿Cómo puede resucitar algo? Es imposible en historia eso. La otra cara de este mito es el mito modernista, que es que ellos lo inventaron ex nihilo, no están resucitando la tragedia griega. Con la excusa de resucitar la tragedia griega, están inventando un género nuevo. Y aquí tenéis que pensar también en la idea de invención, que también es muy popular en ciencia, muy usada. ¿Se puede inventar algo realmente? ¿Qué significa inventar? ¿Se puede inventar la ópera? Pues, precisamente, el mito del nacimiento de la ópera cae en ese error, precisamente por la influencia de la estética y por la distinción sujeto-objeto que está en la base de esa disciplina. Y por eso les he traído estos textos, para entrar en algún debate filosófico, y lamento si alguien creía que iba a hablar más de ópera, puedo hacerlo. El 90% de la bibliografía que utilizaba mi tesis doctoral es de musicología. Eso es lo que está soportada la teoría. Entonces, os pongo aquí, por ejemplo, el texto de Voltaire, que escribe una carta al cardenal Angelo María Cuerini y le dice vuestra nación, Italia, no siempre ha igualado a los antiguos en la tragedia. Vuestra lengua, armoniosa, fecunda y flexible, resulta adecuada para tratar todos los temas, pero aparentemente los progresos que habéis hecho en la música han perjudicado a los de la tragedia. ¿Dónde hallar un espectáculo que nos entregue una imagen de la escena griega? Subsiste, quizás, en vuestras tragedias, llamadas óperas. ¿Cómo? ¿Diremos que la ópera italiana tiene algún parecido al teatro ateniense? Sí, efectivamente, la ópera que sedujo a los italianos por el encanto de la música, como podéis ver, esto es hablar por hablar, es decir, como suele ocurrir en muchos filósofos, por el encanto de la música ha destruido la tragedia griega, ha destruido la tragedia griega, como si la tragedia griega existiera en esa época. ¿Me explico, no? Ha destruido la tragedia griega, a la que, por otra parte, hizo renacer. O sea, que la ópera hizo renacer la tragedia griega y luego la destruyó. Obviamente, aquí Voltaire no está muy lúcido. Las óperas son su ruina en la medida en que han acostumbrado a los jóvenes a preferir sus oídos al alma. Muy bonito, pero ¿qué significa esto realmente, no? Los ornamentos corales a los pensamientos sublimes y a resaltar el valor de las obras más insípidas y peor escritas bajo la única condición de tener algunas áreas que les agraden. Aquí, obviamente, hay una caricatura de la ópera. Esto no es la ópera. Afortunadamente, la verdadera tragedia, claro, ¿dónde va a aparecer la verdadera tragedia? Apareció en Francia antes de que tuviésemos óperas que hubieran podido sofocarla. Aquí podéis ver cómo Voltaire, vamos a decirlo así, se traga el mito del nacimiento de la ópera. La ópera se la inventaron de cero y además destrozó la tragedia griega. Esto no es así y si alguien cree que es así, lo argumentamos. Yo voy a ir solo a la parte polémica. Vamos a leer ahora un texto de Schelling. Es simplemente para que veáis que no me lo invento y que no es una cosa mía, una manía mía. Quiero observar aún que la composición y además que son autores importantes, que no son la nota pie de página de un texto de segunda, estamos hablando de gente importante. Schelling, filosofía del arte, uno de los padres de la estética, de la filosofía del arte, dice, quiero observar aún que la composición más perfecta de todas las artes, la reunión de poesía y pintura por la danza, es sintetizada a su vez en la manifestación teatral más compleja que fue el drama en la antigüedad, de la que solo nos ha quedado una caricatura, la ópera, que con un estilo más elevado y noble por parte de la poesía así como de las demás artes concurrentes, podría conducirnos de nuevo a la representación del antiguo drama combinado con música y canto. De nuevo la idea de que hay unas artes previas que van y se unen, nadie sabe muy bien por qué, es decir, aunque sea para la polémica posterior y dejarlo como un dogma, que no existe ningún arte concreto, la música no existe como arte y quien crea lo contrario que lo demuestre, el arte no es lo mismo el arte de componer fugas que el arte de componer madrigales, no es lo mismo el arte de cantar que el arte de tocar el violín, entonces hay un conjunto de artes en todo caso y además muchas otras cosas, porque la música cumple funciones políticas, religiosas y de otro tipo que también habrá que tener en cuenta. La notación musical, ¿qué es? ¿Es música o no es música? La notación no suena, una cosa es que tú toques lo que hay ahí y suene, pero lo que está ahí no está sonando y así podemos seguir, un auditorio tampoco suena, lo que suena en la música, un violín sonando en un auditorio, pero auditorio no, y la muerte tampoco suena, es una idea, pero todo eso está en la tradición de la historia de la música, a lo que voy es a complejizar lo máximo posible todo, todo, ¿qué es un móvil? Imaginaos que alguien dijéramos, ¿qué es un móvil? Ah, es un aparato tecnológico que le das a un botón y no sé qué, eso no es un móvil, un móvil podemos decir, no, un móvil es un aparato que todo el mundo lleva, que tiene conexión a internet, es decir, podemos empezar a hablar de ideas, un coche, otro ejemplo más sencillo quizá, un coche, pues alguien puede decir, pues sí, cuatro ruedas y no sé qué, hombre, pero un coche es la velocidad, la autonomía, la libertad, es decir, es imposible entender prácticamente nada sin ideas, por eso la convicción de la filosofía es tan fuerte respecto a las ideas. Entonces, leo ahora a Nietzsche para que veáis otro ejemplo, esto es del nacimiento de la tragedia, dice, bueno, del drama musical griego, cuando alguna vez en una hora intensa y rica de fantasía hacemos desfilar ante nuestra alma la ópera de un modo tan idealizado que se nos da precisamente una intuición del drama musical antiguo, está hablando de otra cosa y dice esto, es decir, si queréis saber lo que es la tragedia, dice Nietzsche, id a la ópera, idealizadla un poco y ya tenéis la tragedia griega. Esto, cualquiera que haya escuchado una sola ópera en su vida sabe que esto no tiene sentido y si creéis que sí, ahora lo debatimos. Pues, por muy desfiguradas que se encuentren todas las proporciones en la denominada gran ópera, aun cuando esta sea el producto de la dispersión, no del recogimiento, esclava de la peor de las versificaciones y de una música indigna, eso por supuesto, no hay con todo ningún otro medio de hacerse una idea clara sobre Sófocles más que intentando adivinar a partir de esa caricatura su imagen primordial y eliminando con el pensamiento en una hora de entusiasmo todo lo torcido y desfigurado. Una vez más, Nietzsche se lo cuente, muy divertido de leer, igual que Voltaire, pero no está diciendo nada que esté basado en una sola fuente, nada, absolutamente. Vamos ahora al caso de Adorno. Concepción de un teatro de Ópera Binés, 1969, el año de su muerte, si no recuerdo mal, es decir, que no es el joven Adorno. Dice, la ópera fue producto de una especie de construcción estético-racional. Es decir, la palabra estética, como ustedes saben, nace en el siglo XVIII, se consolida en torno a 1750 en la obra de von Garten, aunque lo utilizó previamente, y está ya aplicando esta idea de estética al siglo XVII. Esto ya os tiene que sonar raro. Y racional, más todavía. Eso de racional, mal. Y no tuvo un desarrollo paulatino ni una historia previa. Esto es impresionante que lo diga un materialista, un autor influido por Marx. No tuvo un desarrollo paulatino ni una historia previa. ¿Eso es posible? Es que no hace falta ni saber ópera. ¿Eso es posible? Y la llamada ópera madrigal, bueno, esto se lo he inventado, no existe, pero está bien. A lo mejor es del traductor, no me he dado tiempo a buscar la edición alemana. Existía antes de la cámara, imagino que se refiere a la comedia madrigal, que ni siquiera se representaba en un teatro. Era simplemente un grupo de cámara de gente que cantaba y era una especie de teatralización hablada o cantada, pero no había teatro, o sea, no tiene nada que ver con la ópera, salvo esas cuestiones contextuales de la Italia de entonces. Entonces dice que existía antes de la Camerata florentina, aquí está el mito de la Camerata, solo muy impropiamente puede considerarse una forma primitiva. o sea, que dice, bueno, a lo mejor eso que él llama la ópera madrigal, pero tampoco, eso tampoco. Pero si su aparición fue tan abrupta, de nuevo abrupto, cabe perfectamente imaginar que un día desaparezca de forma no menos repentina. La forma de la ópera está en la misma situación que la sociedad burguesa en general. Esto forma parte de una tesis de Adorno que no tengo tiempo para explicar, pero si hay algún adorneano en la sala, la discutimos, que es que la crisis, Adorno se pasó toda su vida hablando de la crisis de la ópera, desde los 20 años hasta este año de 1969. Y yo siempre decía, pero ¿por qué está tan empeñado en que la ópera va a desaparecer? Hay incluso una entrevista en la que dice, no creo que sobreviva al siglo XX, la ópera está más viva que nunca, hoy, más viva que nunca. Están habiendo ahora ya teatro de ópera en Pekín, en Shanghái se va a abrir otro, es decir, la globalización está globalizando también la ópera y toda buena ciudad tiene que tener su teatro de ópera, igual que antes toda buena ciudad tenía que tener su catedral. Pero solo las capitales, es un fenómeno ligado a las capitales y no es extraño si conoces el nacimiento de la ópera porque el nacimiento de la ópera está ligado a las capitales, a Florencia, a Mantua, que son capitales respectivas de sus estados, por ejemplo, Florencia de la Toscana, obviamente, en Madrid se hizo una ópera, en Viena, en París, es decir, las óperas van a ir siempre a las capitales y no es por casualidad. Y vamos ya al último filósofo, simplemente esto es para que veáis que entre el siglo XVIII y el siglo XXI, esto no, en filosofía una y otra vez. En este caso no hay traducción del libro, os he puesto la traducción aquí. El desarrollo de la ópera también parece haber puesto el carro antes que los bueyes. Las metáforas de Peter K. son maravillosas. En este caso, contradiciendo el curso normal de los acontecimientos, y esto no le resultará el extraño, la teoría precedió a la práctica, dice él, la teoría precedió a la práctica, es decir, la idea subjetiva precede al objeto ópera. Ahí está la distinción sujeto-objeto clarísimamente. Todos sabemos que en las artes esto es inusual, dice. Los dramaturgos griegos no leyeron la teoría de la tragedia de Aristóteles. Aquí lo que está diciendo es no como los de la ópera, que sí que se basaron en Aristóteles. Entonces intentaron realizarla en la práctica teatral. La ópera fue, sin embargo, por el contrario, la aplicación autoconsciente de la teoría a la práctica. Y fijaos en la metáfora, el proyecto Manhattan de la música, aunque quizá con resultados no tan nefastos. Bueno, yo creo que está claro con este recorrido que la filosofía no ha entendido nunca lo que es la ópera. No lo ha entendido ni Nietzsche ni Adorno, que quizá podríamos esperar que hubiera algo de luz y realmente no la hay. He traído también el nacimiento de la tragedia en los escritos preparatorios para que veáis que Nietzsche no por casualidad cree esto de la caricatura que hemos dicho. Fijaos que todos estos autores en el fondo están entendiendo la ópera desde la tragedia, ya sea para bien o para mal. Y este es el gran error porque la ópera no tiene que ver con la antigüedad, tiene que ver con la edad moderna. Esto es lo que hay que intentar entender y en concreto con la geopolítica. Y a ver si me da tiempo y digo por qué. Dice Nietzsche, lo que hoy nosotros llamamos ópera, que es una caricatura del drama musical antiguo, ha surgido por una imitación simiesca directa de la antigüedad, desprovista de la fuerza inconsciente de un instinto natural. No hay instinto en la ópera, es algo artificial, algo teórico como Don Quijote, gente idealista en el fondo, formada de acuerdo con una teoría abstracta. Se ha aportado como si fuera un homúnculos producido artificialmente, como el malvado duende de nuestro moderno desarrollo musical. Aquellos aristocráticos, aquí viene el insulto, aristocráticos, cultos y eruditos florentinos, que a comienzos del siglo XVII provocaron la génesis de la ópera, tenían el propósito claramente expresado de renovar aquellos efectos que la música había tenido en la antigüedad según tantos testimonios elocuentes. Es cierto que en las poéticas del siglo XVII, incluso en las partituras y en los libretos, aparece la teoría de los afectos, que todos conoceréis. Pero hay que tener en cuenta que esa teoría es un modo de legitimación política o de legitimación política del nacimiento de algo nuevo o relativamente nuevo. Que sea nuevo no quiere decir que no tenga precedentes, los tiene y muchos y podemos hablar de ellos. Dice, cosa extraña, dice Nietzsche, ya el primer pensamiento puesto en la ópera fue una búsqueda de efecto. Esto no es así, esto no es así en absoluto. Con tales experimentos, ya esto es el insulto máximo, llamar a una ópera de 1600, experimento. Con tales experimentos quedan cortadas o al menos gravemente mutiladas las raíces de un arte inconsciente brotado de la vida del pueblo. O sea, ahora a Nietzsche lo que le preocupa es que hay artes que sí que tienen raíces en el espíritu. Es el espíritu del pueblo, aquí es Hegel lo que está funcionando. Así en Francia el drama popular fue suplantado por la tragedia clásica, es decir, por un género surgido nada más que por vía docta, etcétera. Luego dice, también en Alemania quedó socavada a partir de la reforma a la raíz natural del drama. Desde entonces apenas se ha vuelto, estoy saltando algunas líneas, a intentar crear de nuevo una forma nacional. En cambio, se ha pensado y poetizado de acuerdo con las pautas vigentes en las naciones extranjeras. Para el desarrollo de las artes modernas, la erudición, fijaos cómo hace hincapié en esta idea de la erudición, el saber y la sabiondez conscientes constituyen el auténtico estorbo. Todo crecer y evolucionar en el reino del arte tienen que producirse dentro de una noche profunda. Bueno, y así fue como nació la ópera, dentro de una noche profunda. ¿Dónde va a surgir si no? Estos autores, a Nietzsche se le puede disculpar un poco porque Emil, cuando él, digamos, queda incapacitado para pensar por sus problemas médicos, la musicología acababa de nacer, pero cuando Adorno escribe esto en 1969, la musicología tiene un recorrido grandísimo. Se conocen obras de teatro parcialmente cantadas, incluso totalmente cantadas, antes del nacimiento de la ópera, como todos conoceréis, por ejemplo, el drama litúrgico. También es muy común despreciar la religión para entender la ópera, ese es otro gravísimo error. Se conocen teorías de recitación desde la época de Dante que obviamente influyen en la recitación italiana. El propio canto gregoriano no deja de ser música y poesía y hay que ser muy ciego para no tener en cuenta eso. La notación musical surge en el contexto del imperio carolingio y de la iglesia católica, no en otro. Es decir, lo primero que conservamos es música religiosa, la notación neumática, la notación modal, etc. Es decir, y de ahí viene la ópera, es decir, la ópera está escrita en partituras, que esto podría no ser así, pero es así, desde su nacimiento. Aquí tenéis un ejemplo no sé si se puede ver, esto es una partitura de Eflador Feo en 1615 esta impresión, pero bueno, la obra se hizo en 1607. Es decir, que para entender la ópera hace falta algo más que esto, esto no puede ser, esto no sirve para nada, para nada. Y insisto, creo que el error está en el punto de partida, que es la estética. Entonces, no sé cómo vamos de tiempo. Vale. Entonces, ¿cuál es, digamos, cómo haría yo filosofía de la ópera? Entendiendo, ya digo, no solo que la ópera contiene ideas, que eso está muy bien, incluso que la ópera misma es una idea. La ópera no existe como concepto, y esto es muy importante también. Igual que no existe el hombre como concepto, no se puede decir ¿qué es el hombre? Esto, y se acabó. Tampoco se puede decir ¿qué es la ópera? Esto, es imposible, porque además mañana será otra cosa. Y en todo caso, no hay nada en común entre todas las óperas suficientemente sustancial como para decir esto es la ópera. No se puede. Entonces, yo creo que la mejor forma de entender la ópera es a partir de esta genealogía política, religiosa y académica. Es decir, no definir la ópera como un conjunto de artes, como la unión de música y poesía y otras teorías, digamos, demasiado simplistas para ser ciertas, ojalá la realidad fuera tan sencilla, sino más bien como un dispositivo político, religioso y académico. Esta es la tesis fuerte que yo quiero mantener. Bien, la genealogía política es bastante evidente. Entre 1590 y 1637, porque me voy a ceñir al nacimiento de la ópera, pero podríamos seguir prácticamente hasta hoy, las óperas se hacen en un contexto cortesano, como ya he dicho. Si queréis que ponga un fragmento de Orfeo para que veáis lo que ocurre en la primera escena de la ópera. Este es el prólogo de la música. La obra narra el amor entre Orfeo y Eurídice, el momento en que Eurídice muere, va al infierno, Orfeo va a rescatarla, Plutón le dice que no mira atrás, baja, la va sacando y en un momento dado no puede resistir, mira atrás, una serie de cuestiones que no creo... Bueno, es por una razón, pero no lo voy a decir, para no alargarme. Entonces, Orfeo sale del infierno solo, ha perdido a Eurídice por segunda vez y rechaza a las mujeres y hay dos finales diferentes, en uno acaba devorado por las ménades y en otro, bueno, con la promesa de que va a ser atacado por las ménades y en otro Orfeo baja del cielo, su padre Apolo, sabéis que el padre de Orfeo en muchas versiones, en otras no, es Apolo, baja y lo salva y aquí una lectura católica, como es obvio. Pero voy a poner, aparte de esto, voy a poner simplemente cómo empieza la ópera, que empieza con un prólogo de la música, por cierto que es el primer prólogo de la música en la historia de la ópera. Otros prólogos en otras óperas pues los hacía la tragedia o vídeo, cosas así. Aquí lo hace la música, lo cual también muestra, dicho sea de paso, que la música es muy importante a partir de Orfeo, porque esta ópera es muy influyente, es una de las óperas más importantes del siglo XVII. No puedo poner los subtítulos de mi permiso amado, del mío permiso amado, a vosotros vengo, a vosotros vengo. Inclid de herói, sangue gentil de Regi. Y cuinar la fama excelsi pregi me llunge al ver porque tropalto il seño. Bien, ahora va a haber un ritornello musical, va a cantar otra estrofa, así hasta cinco veces. Dal mío permiso amado, a vosotros vengo, inclid de herói, sangue gentil de Regi. A vosotros vengo, del mío permiso amado, inclidos héroes, sangre gentil de Reyes. ¿A quién se refiere? Al público de la ópera. Al público de la ópera. ¿Quién es el público de la ópera? El duque de Mantua, Vincenzo I, el príncipe de Mantua, Francesco, y así sucesivamente. Y la academia de Jim Baguiti, que es la academia de los enamorados, que por eso también he puesto aquí ahora genealogía académica, pero voy a centrarme ahora en la política. ¿Qué es el público de esta ópera? Un público cortesano. Bien. Esto pasa en todas las óperas de este periodo. Incluso estas partituras y libretos se imprimen para hacer publicidad y propaganda. Es decir, mirad lo que hemos hecho. Sobre todo para las otras cortes. Es decir, es un regalo para las otras cortes en gran medida. Aunque también a veces se imprimen los libretos para leerlos durante la representación. O sea, que también pueden tener este fin más pragmático, ¿no? Pero bueno, pueden tener también este fin propagandístico y suelen tenerlo. Y si las conservamos, es por eso. Si alguien dice, ¿no sabéis por qué las conservamos? Pues según la teoría estética porque son muy bellas. Por eso las conservamos. Pero si estamos en el enfoque político, que es el real en este caso, ¿por qué las conservamos? Porque el duque de Mantua mandó que esto se imprimiera para presumir. Porque esto vale mucho dinero. Las escenografías operísticas de aquel entonces no se hacían como hoy, que se hacen muy bien y son muy caras también. Se hacían todavía mejor. Había joyas y, en fin, materiales para los vestidos, etcétera, de altísima calidad. Entre otras cosas porque el público invitado era muy importante y tenía que ver algo de la máxima calidad. Y Mantua no es un lugar pobre precisamente en este momento. Es uno de los estados más ricos del siglo XVII, igual que Florencia lo era también, gracias sobre todo a los bancos que tenían por toda Europa. Florencia era inmensamente rica. Entonces, no iba a hacer un espectáculo cualquiera. Bien, ocasiones para las que se hacen óperas. Una, bodas dinásticas. ¿Qué es una boda dinástica? La forma diplomática por excelencia del antiguo régimen, si queremos llamarlo así. Digo antiguo régimen para resumir. También habría mucho que discutir sobre eso del antiguo régimen. Pero una boda dinástica no es una boda sin más, es una boda dinástica que puede unir a dos países, que puede hacer que un país pierda todo su territorio porque no tiene descendencia o porque no tiene descendencia o por lo que sea. puede causar guerras como pasa con los porbones y los austrias. Es decir, puede haber un cambio dinástico según con quién te cases. Si es muy poderoso. Bueno, la primera ópera importante de la historia desde un punto de vista político, verdaderamente importante porque todas lo son también las que se hacen entre 1590 y 1598 o 1599 porque alguna se repite ese año, se hace en 1600 en la boda de Enrique IV de Francia y María de Medici. A partir de entonces la ópera va a tener una historia bastante asegurada y, como todos sabéis, en el siglo XVIII la ópera es una de las formas de celebración cortesana por excelencia. Si hay un matrimonio dinástico es muy posible que se haga una ópera. Entonces, ahí tenéis la política. Quien vaya a ver una ópera y solamente se piense que allí hay unos acordes, pues todo esto se le escapa. Pero es que la ópera existe por esto. Es más, es que las partituras las conservamos por esto. No las conservamos porque filósofos, amantes de la ópera las conserven en algún sitio. Han sido los gobernantes los que las han conservado. O sea que algo tendrá que ver con la política. Algo tendrá que ver con la política. No sé qué ha hecho la estética por la ópera, por ejemplo. Bien, vamos a poner otro ejemplo. Bueno, voy a decir también que, porque no es la única ocasión, otra ocasión son los carnavales, siempre celebrados por la corte. Por lo tanto, ahí ya se introduce un poco el tema religioso, porque el carnaval obviamente es una celebración religiosa. Y la otra ocasión más común es la visita de embajadores, o visita de reyes, o visita de príncipes, en fin, dignatarios políticos de toda índole. Por ejemplo, Santa Alesio, que es una ópera basada en la vida del santo Alejo, cuya escalera está en Roma y se puede visitar. Está ahí la escalera donde él supuestamente vivió, debajo de esa escalera. Se apartó de su familia y se fue a vivir debajo de una escalera. Eso se puede visitar en Roma. Esta ópera narra la vida de este santo, el santo Alejo. Se hizo en Roma, obviamente patrocinada por el papado. El libreto lo escribió Giulio Rospigliosi, que a lo mejor a quien le suena, es un cardenal en este momento. Y después era el papa Clemente IX, el mejor libretista romano de este periodo. Claramente, o sea, que lo digo en serio, es un buen libretista y tiene cualidades. Como por otra parte todos los cardenales de esa época que estaban bien educados. Eso lo reconoce Volter también, en el texto que hemos leído antes, en otro momento de este texto. Entonces, aquí tenemos otra ocasión política. ¿Por qué se hizo Santa Alesio? Porque venía un familiar de Vladislav IV. el rey de Polonia. Y Polonia, ¿por qué era importante en esta época? Porque estamos en plena guerra de los 30 años y Polonia tiene a los turcos, a los ortodoxos, a los protestantes, es decir, Polonia, y de hecho Polonia sigue siendo un país católico, es decir, que por ahí van los tiros. Cuando viene el rey de Polonia, ese rey es importante porque no viene de cualquier sitio, viene de Polonia. Es decir, por así decirte, un límite con muchos enemigos. Entonces, otras operas que se hacen en Roma se hacen cuando viene gente que defiende el catolicismo también en fronteras muchas veces. Estaba luchando en fronteras en el contexto del Sacro Imperio Romano Germánico, por ejemplo. Los jesuitas son muy activos haciendo operas, por ejemplo, y muy buenas además, o muy interesantes por lo menos. Que eso es otra cosa que la estética hace mal. La estética busca operas buenas, no le interesan las malas. Y eso es muy raro. Es decir, es como si yo empiezo a estudiar política y solo estudia a los políticos buenos y no a los malos. Hitler no se estudia, no tiene importancia, porque es malo. Las óperas malas hay que estudiarlas también. ¿Por qué no? ¿Cuántos genios hay en el siglo XVII? ¿Cuántos artistas de la calidad de Monteverdi hay en todo este periodo? Ninguno, creo. A lo mejor, no, es que no hay ninguno. Haciendo ópera me refiero. La mayoría de compositores en este periodo solo hicieron una ópera en toda su vida. Es decir, que no eran compositores de ópera, eran otra cosa. Simplemente el día de la fiesta, de la boda, tal, se hacía una ópera. Obviamente las óperas se hacían cada muy poco tiempo en este periodo. Después se van a hacer cada más tiempo, pero vamos a dejarlo, porque depende mucho del contexto político en España, en otros países. Pero en principio las óperas se hacen muy excepcionalmente. Puede que se haga una ópera y tengan que pasar diez años para que se haga otra. Lo cual no quiere decir que la corte no quiera hacer óperas. Quiere hacerlas, pero quiere esperar también. Y allí se está... La ópera sigue su curso por allí. Nadie se ha olvidado. Hicimos esta celebración y ya da igual. No, no. Por ejemplo, yo creo que el gran precedente de la ópera son los intermedios. Pues si miráis la historia de los intermedios, hay poquísimos de calidad, de gran calidad. Pero todos se hacen en las bodas de los duques de la Toscana. Todas. O sea, Cosimo I se casa con el honor de Medici. Intermedios. Francesco I se casa con Ana de Austria. Intermedios. Y así sucesivamente. Y se llega hasta Ferdinando I y Cristina de Lorena. Intermedios. Es decir, no sé, unos 80 años, 70 quizá, que se hacen intermedios. Con la ópera va a pasar igual. Que no se haga durante diez años, hay gente que lo ha interpretado como, bueno, ya no les interesa la ópera. No, hombre, es que no se está casando el gran duque de la Toscana. Hay que esperar. Pero ellos lo tienen en mente y de hecho así ocurre normalmente. Otro fenómeno importantísimo en la historia de la ópera es lo que me gusta llamar el esquema de imitación-superación. Una corte ve que Florencia hace una ópera, yo quiero hacer una ópera, pero además la quiero hacer mejor que él. Y eso es lo que pasó con Orfeo. Eurídice era muy famosa y lo normal es que las demás cortes se asusten. Esto es muy curioso. Es decir, hay muchísimas óperas fracasadas que intentan hacerla y dicen no, si no conseguimos al mejor cantante no lo hacemos. ¿Por qué? Porque hay que superar al vecino. No vale con hacer una ópera y ya está. Es decir, no tiene nada que ver con nuestra forma de entender la ópera hoy. Aquí si se hace una ópera en el teatro real muy buena, bueno, sí que puede haber cierta competencia, ¿no? Pero es una competencia sana. También esta lo es, no es que esta no sea sana, pero esta competencia es mucho más fuerte porque pone en riesgo el prestigio de la dinastía. Y de hecho, Florencia, después de Orfeo de Monteverdi, se pasó muchos años sin hacer óperas. Y hay gente que dice ya no le interesaba, eso porque fracasaron en 1600. No tiene ningún sentido. Si está Orfeo, ¿cómo van a tener la idea de la ópera vinculada al fracaso? El problema es el éxito, precisamente. Es decir, la ópera murió en Florencia durante un tiempo de éxito, no murió de fracaso. Y era tan impresionante lo que había hecho Orfeo, Monteverdi, perdón, pensás que este año, 1607, hace Orfeo, pero es que el año siguiente hace Ariadna. Y son dos óperas que en toda Europa quieren copias. El lamento de Ariadna estaba por todas partes. Según algunos testimonios, no había corte que no hubiera escuchado el lamento de Ariadna. Orfeo se hizo en bastantes sitios, aunque, por desgracia, no nos quedan demasiadas pruebas sobre eso. Pero, por ejemplo, sabemos que se hizo en Viena. Bueno, pues, esta imitación-superación, de nuevo, ¿qué tiene que ver con la estética? Por ir un poco a la parte filosófica. Pues nada, lo que tiene que ver aquí es la política. Yo quiero superar a esta persona y por eso se hace la ópera. ¿Montevedi elige hacer esta ópera? ¿O lo elige en este caso Francesco? Porque esta fue una ópera patrocinada por el príncipe, no por el duque. Lo decide Francesco. ¿Quién busca a los cantantes? Francesco. Francesco, por ejemplo, sabemos, porque conservamos sus cartas, que escribe a su hermano, Ferdinando, Gonzaga, que está, en este momento, en Pisa, está estudiando para ser cardenal. Le escribe, le dice, necesitamos al mejor cantante de Florencia para hacerlo en Mantua. Y, de hecho, cantó la música, esto que acabamos de ver, lo cantaba Magli, que es un castrato, porque en Venecia no cantaban las mujeres. Entonces, necesitaban un castrato. ¿Sabéis lo que es un castrato? Imagino a todos. Entonces, efectivamente, es Francesco el que escribe a su hermano, consígueme, tú que estás allí, en Pisa, y ahora están allí los duques, los grandes duques de la Toscana, a ver si me pueden mandar al mejor castrato que tengan. Y si no lo mandan, no se hace la ópera. Eso también aparece en las cartas. Si no, no se hace. ¿Por qué esta obsesión? Porque hay que superar a Florencia. Es curioso porque Florencia se deja superar. Es decir, que es una competencia, hay un intercambio de favores y un respeto mutuo, un respeto mutuo también, que también es interesantísimo en este periodo. Bueno, por decir algo de la genealogía religiosa que también me parece muy importante, ese mismo año de 1600, antes que Eurídice, que como he dicho es la primera ópera nupcial, podemos llamarla, pero insisto, no nupcial de cualquier tipo, sino una ópera para una boda dinástica. Ese mismo año, en Roma, para el jubileo de 1600, no muy lejos de donde se quemó a Giordano Bruno, en la quiesa nueva, se hizo Representatione la belleza, lo que sea, lo sublime, lo grotesco, no sé cuántas palabras más llevamos ya, tenemos una lista muy larga sobre esto. Bien, pero, ¿dónde se hizo Representatione? En el jubileo de 1600, en el que se celebraba la quema de Giordano Bruno, por ejemplo, es decir, forma parte de la misma celebración, es el jubileo, no vamos a quemar a Giordano Bruno en 1601, hay que quemarlo en 1600, que es una fecha simbólica, porque es el jubileo, y porque las guerras de religión están muy presentes, tampoco hay tanta distancia, 18 años no es nada en historia, en que va a empezar la guerra a los 30 años, es decir, que este es el contexto, por cierto, que también, aunque esto sería más del apartado académico, pero lo voy a anticipar, ahí aparece Galileo en algunas óperas, Galileo era protegido de la corte de Florencia y aparece en óperas romanas, y con bastante ambigüedad, es decir, parece que se le respeta y se le teme al mismo tiempo y no se le quiere condenar, pero la situación política obliga, o sea, los protestantes están muy pesados, vamos a, vamos a ver qué hacemos con Galileo, porque a lo mejor esto se nos va de las manos, pero parece que la iglesia no quiere condenarle, esa es mi impresión en las óperas, una lectura adicional, sé que hay muchas interpretaciones sobre si la iglesia quería o no quería, aunque obviamente eso era una guerra interna, había gente que sí, había gente que no, pero la ópera, al menos, no digo que diga que la iglesia no quería condenarle, pero serviría para argumentar que al menos algunos no querían, incluido el Papa, y las óperas lo reflejan, porque estas óperas, insisto, eran patrocinadas por la iglesia, por el Papa, directamente, se hacían en un contexto religioso y Galileo, la crítica que se hace a Galileo es muy sutil, es más, tiene más que ver con la idea de la curiosidad y cosas de ese estilo, es decir, no va por hereje, eres un hereje, no va por ahí, sino, no seas tan curioso, que a lo mejor nos metes en líos, estamos en guerra y no es el momento, déjalo para más adelante, tened en cuenta que los jesuitas fueron los primeros en comprar telescopios, es decir, que no hay en absoluto, o sea, a Galileo, al principio, se le recibió muy bien en la iglesia, muy bien, fue después cuando la situación política era un poco diferente y sobre todo cuando los barberini, que eran gente de mucho cuidado, tenían problemas políticos cuando se decidió condenar a Galileo, yo creo que fue también en parte una cortina de humo, como hay que hablar de, como, en fin, como pasa siempre, iba a poner un ejemplo, sí, pero no voy a, iba a poner un ejemplo político actual, pero da igual, mejor no liarla más. Bien, entonces, la parte, por lo tanto, la religión es muy importante, representaciones de anima y cuerpo, básicamente es una ópera en la que el alma y el cuerpo debaten sobre qué es mejor, la vida terrenal o Dios, y gana Dios, obviamente. Y, bueno, lo curioso ha sido ver que todas las óperas tienen un trasfondo religioso muy fuerte y lo que más me ha sorprendido como hecho concreto es que yo he hecho un catálogo de 70 óperas que se hacen en este periodo, 1590, 1637, se creía que había un par de docenas según un eminente musicólogo, hay más de 70, las he leído todas, obviamente unas estudiadas mejor que otras, pero he visto que todas contienen referencias religiosas. O sea que, por eso hablo de genealogía política, religiosa y académica. Política, lo que ya he dicho, no hay ninguna que escape a este entorno político, ninguna. Religiosa, lo acabo de decir, también, se pueden encontrar mencionas religiosas de todo tipo. Incluso Orfeo podría decir, ah, Orfeo es una ópera, eso es para que pare, Orfeo es una ópera política, ¿no? O yo qué sé, o mitológica. No, no, Apolo baja y se parece mucho a Dios y Orfeo, sabéis, que se parece mucho a Cristo desde las catacumbas romanas donde se dibuja, porque Cristo también bajó al infierno, etcétera, ¿no? Es decir, que incluso a veces hay óperas mitológicas que son católicas. De hecho, es muy común en algunos libretos y muy gracioso que es una ópera mitológica, o sea, politeísta y de pronto el libretista dice, a ver, esto es politeísta, pero nosotros somos católicos, lo estamos haciendo porque es alegórico y demás. ellos tienen como la necesidad de justificarse. Hay gente que lo interpreta como, bueno, en realidad los cardenales no estaban por la labor de defender el catolicismo, simplemente se están divirtiendo, yo creo que eso es una lectura totalmente superficial del asunto y que los que patrocinan esas óperas saben perfectamente lo que estaban haciendo y cuando dicen que es una alegoría es que es una alegoría. Lo creo totalmente. Como que era una cosa dirigida a la Inquisición y tal, pero yo creo que no, que es, realmente es, la religión impregna todas estas óperas. Insisto, guerra de los 30 años, me parece que ese dato es el más importante. Por lo tanto, hay, bueno, y luego hay óperas religiosas, he citado el caso de San Alejo, Santo Didimo y Teodora, la apoteosis de Francisco Javier, es decir, hay muchísimas, y de Ignacio Loyola, es decir, hay muchas óperas, incluso hay alguna en latín, David Musicus, ¿no? Que claro, cómo no iba a faltar David, que es el personaje bíblico más similar a Orfeo. Eumelio, Eumelio, eu, bueno, melos, melodía, Eumelio. ¿Quién es Eumelio? Es Orfeo, pero en vez de llamarlo Orfeo lo llaman Eumelio, baja el infierno, aparecen los vicios, es decir, es muy común, por cierto, la aparición del infierno en todas las óperas. Vamos a poner el ejemplo de Orfeo también, ya que lo tengo aquí a la derecha, ¿no? ¿Qué infierno es el infierno de Dante? Ya lo he dicho, el infierno de Orfeo, el infierno de Dante, no es el infierno, yo que sé de quién, no es el infierno griego ni romano, es el infierno de Dante. Es decir, ¿y el infierno de Dante qué es? ¿Católico, o qué va a ser? Y esto, aunque parezca mentira, no se ve. Es decir, normalmente se entiende que la ópera es un género secular y ¿qué hacemos con las encenas infernales? Algo tendrá que ver con la religión. Yo esto lo digo desde el ateísmo, no estoy aquí defendiendo ninguna posición de creencias mías. De hecho, Orfeo baja al infierno junto con la esperanza, baja con la esperanza, es decir, igual que Dante va con Virgilio, pues aquí baja con la esperanza. Y claro, llegan a la puerta del infierno y dice la esperanza yo no te puedo seguir más. Y fíjate lo que pone ahí, la chate oñe esperanza voy que entrate. Entonces, Orfeo se queda solo y tiene que entrar solo al infierno. Es decir, pero puedo poner también el ejemplo del episodio de Apolo. Cuando Apolo rescata a Orfeo, que en teoría va a ser devorado por las Ménades, en el final alternativo de la partitura, que insisto, no es el mismo que el del libreto, Apolo le dice algo así como que será premiado, que es premiado por sus obras. ¿Quién puede ser premiado por sus obras? Un católico. Es obvio, ¿no? Un protestante no puede ser premiado por sus obras porque ya ha decidido Dios de antemano si tú te salvas o no. Y tú no puedes hacer nada porque eres un simple mortal. La idea de libertad es muy importante en Orfeo de Monteverdi. Claro, un ateo superficial, adolescente, diría, ah, pues ya no me interesa Orfeo. Pero sí eso es lo más interesante de Orfeo. La idea de libertad. No vamos a negarle el mérito a San Agustín, a Santo Tomás, a quien sea, de haber favorecido la idea de libertad. Que luego aparece por ahí la libertad francesa. Bueno, es que el lema de la Revolución Francesa es católico entero, ¿no? Es decir, fraternidad, igualdad, libertad, pues, ¿qué es eso? Es decir, que si despreciamos eso, despreciamos todo. Despreciamos también el lema de la Revolución Francesa, ¿no? Quiere decir que la idea de libertad que se defienda no tiene por qué ser necesariamente malo desde un punto de vista filosófico o condenable como mera cosa de curas, vamos a decir. Y los curas eran muy listos en esta época. Eso también es muy importante, los cardenales. Y, bueno, la visión académica ya... Es que aquí tengo una hora diferente a la que es. Entonces, no sé cuánto tiempo... Acabo la académica, vale. Bien, la visión académica, y ya termino, sería... Es muy interesante eso, claro, desde un punto de vista filosófico, es lo que más le va a interesar a los profesores de filosofía y hacen mal. Pero, bueno, es lo que más le va a interesar. ¿Por qué? Y a mí me interesa muchísimo, pero no quiero que se olviden las otras dos. La parte académica es que las óperas se hacen en entornos académicos. Es decir, los libretistas, los compositores, incluso los cardenales, los príncipes, los reyes, es decir, todos los que patrocinan óperas se mueven en entornos académicos. Ya dicho, Corfeo está patrocinada por la Academia del Limbaguiti y en el público están los académicos de la Academia del Limbaguiti. Pero así hay muchos ejemplos. La propia Camerata del Conde Bardi, aunque yo he insistido aquí en la parte negativa del mito, lo cierto es que es muy importante también, sobre todo desde un punto de vista ideológico, porque sirve para hacer la propaganda. ¿Qué están haciendo los Medici? Recuperar a los griegos. No lo están haciendo, pero como propaganda está muy bien. Los Medici, pues, intentan parecerse a los emperadores romanos, etcétera. Es decir, hay que imitar cosas del pasado. Yo no soy un emperador romano. ¿Cómo va a ser un emperador romano un señor que vive en Florencia? Que está ahí encerrado, prácticamente, en comparación con el mundo. No es un imperio, precisamente, el Gran Ducada de la Toscana, pero habrá que comportarse como si fuéramos un imperio. Y eso es lo que ocurre. Entonces, las academias son muy importantes, ya sea por esto que acabo de decir, que es una razón más bien propagandística, o por lo que a mí me interesa más, y sé que a los filósofos también les va a interesar más, a los profesores de filosofía, a los filósofos les va a interesar todo. A los profesores de filosofía es solo lo que voy a decir ahora. Que es que, como las academias están detrás, las interpretaciones de Platón y Aristóteles están por todas partes. El ejemplo más increíble no está en una ópera, sino en un intermedio, pero ese intermedio influye luego a las óperas, que son los intermedios de 1589 que he citado antes, de los cuales conservamos escenografías y se puede ver que incluso en la representación escénica son filósofos. El primer intermedio, en el primer intermedio, aparece la armonía y aparece el uso de la necesidad y aparecen las tres parcas. Y es el mito de Er literal. O sea, es como si hubiera leído el mito de Er y hubieran ido dibujando haciendo esa escenografía. Y obviamente la armonía cantaba. Es decir, que la filosofía está hasta ese punto de concreción absoluta y luego está por todas partes en detalles, como es normal. En detalles que luego a un erudito le sirven para poner pie de página. Esto seguramente es de influencia platónica y tal. Pero es que, insisto, de estas cuestiones tan concretas, de una palabra que seguramente esto vendrá de Marsilio Ficino. Bueno, pues influencias muy fuertes, aparte de Platón. Y, bueno, otra cosa que quiero decir, que influya a Platón no quiere decir que a un filósofo, por eso es muy importante tener las tres cosas en cuenta, las tres cosas juntas, que aparezca a Platón no significa que allí se esté haciendo filosofía sin más, se está haciendo todo esto. Leer a Platón en Florencia es leer a Platón en Florencia, donde se tradujo a Platón. Las obras completas de Platón, Marsilio Ficino, obviamente financiado por Cosimo. Es decir, que ponemos a Platón porque es nuestro, Platón es nuestro. Y esto también es muy interesante filosóficamente, porque nos llegan los filósofos al presente, cómo llegan. Y Florencia contribuyó a que Platón llegara. ¿Y cómo nos ha llegado Platón? Es decir, porque obviamente la lectura que hacemos de Platón no puede ser independiente del hecho de cómo nos ha llegado al presente. Bueno, pues nos ha llegado a través de óperas también. Insisto que esto seguramente es lo que interesará más a un filósofo. Quiero ver ese dibujo, pero políticamente la conexión que acabo de hacer con la política creo que es también muy importante. Sobre todo porque no se entiende la una sin la otra. O sea, la parte que venga no se entiende sin la política y la religiosa. Pues, bueno, podría poner más ejemplos, pero no sé si voy a abrir el debate. A lo mejor sería lo más razonable. Vale, venga, acabo aquí. Muchas gracias. Bueno, yo he aprendido mucho. Naturalmente se abre un turno de debate. Tenemos tres cuartos de hora, hay caras más satisfechas y menos satisfechas. Si puedo empezar. A mí me ha parecido todo este tiempo que podrías haber estado hablando de Descartes, hasta por las fechas. 1637 es la publicación del discurso del método. Toda la cuestión académica me parece importante. Ya el título de tu tesis es un título que está tratando de pisar en todos los charcos. El nacimiento de la ópera, hay un eco nietziano, pero es que la legitimación musical de la edad moderna recuerda a Blumenberg y seguramente al Blumenberg que ha estado estudiando muy bien a Galileo, a Copérnico y la génesis de un mundo copernicano que nos has contado aquí, la irrupción. La idea de que la ópera tiene una importancia política y religiosa me ha fascinado. Quizá algunos eches de menos que hayas hablado de música y por tanto la pregunta fuera ¿por qué se elige precisamente la música? Y sobre todo pondré un ejemplo que me gustaría que me corrigiera si hago mal. Cuando mis alumnos de segundo de bachillerato cuando terminamos a Platón íbamos a empezar el mundo moderno no griego no antiguo siempre les propongo un trabajo que me parece que serviría para hacer el contexto de tu tesis. Les propongo que escuchen Orfeo de Monteverdi que lean Hamlet de Shakespeare que por supuesto lean el discurso del método que es el texto que nos va a llevar que se acerquen a Don Quijote y que además le echen un vistazo a las meninas de Velázquez y con eso creo que tienen la legitimidad de la Edad Moderna que es lo que tú estás defendiendo aquí. Claro, estoy de acuerdo contigo la estética no nos sirve y casi podríamos decir que no nos serviría nada que compartimentara nuestro acceso a todo eso. Es decir, si solamente nos acercamos con la pintura a Velázquez seguramente no vamos a ver bien las meninas. Podríamos hablar incluso también de que habrá una legitimación política detrás de las meninas seguramente religiosa seguramente humanista y seguramente tendríamos que rastrear hasta qué punto Velázquez está en contacto con determinados grupos sectas, capillas o academias que hacen que pinte como pinta y lo mismo podríamos decir de los ambientes erasmistas de Cervantes. Todo eso está muy bien pero adelantándome alguna objeción y entonces ¿por qué la música? Y sobre todo ¿qué pinta Venecia en todo esto? porque tendemos a asociar buena parte del mundo moderno a Venecia por muchas razones pero ¿qué pinta Venecia en todo esto? Porque seguramente Ginés tendremos que dedicarle a Venecia dos o tres seminarios para sacar de ahí antes de que se hunda en el Adriático todo lo que hay todas las cuestiones musicales políticas sobre todo asomarnos en ese momento en que Napoleón decide destruir Venecia para siempre ¿y por qué? ¿por qué la revolución francesa como tú has dicho destruye Venecia? El efecto primero casi de la revolución francesa es la desaparición de Venecia ¿qué pinta Venecia en todo esto? y sobre todo ¿por qué la música? Son dos preguntas para que tú hagas lo que consideres oportuno La primera es la más importante ¿por qué la música? La música parece en Orfeo la música es muy importante y creo que tiene que ver precisamente con lo que he estado diciendo contra la extensión la idea de música es infinitamente más compleja que la idea de arte infinitamente más sí, lo voy a intentar por ejemplo bueno, vamos a ver hoy la música se ha convertido en un arte es como una tragedia que ha ocurrido porque la música era infinitamente más compleja que la idea de arte la idea de arte o bien la idea de técnica que ya de por sí es una cosa muy primaria o bien la idea de belleza que es una cosa una idea metafísica la idea de arte es además viene de la distinción entre artes mecánicas y artes liberales de ahí viene la idea de bellas artes todo lo que antes eran artes liberales hoy es el arte las bellas artes viene de ahí algo espiritual que no tiene que ver con pues eso que tiene que ver claro por eso queda todo esto excluido porque la idea de arte es artes liberales y hacer propaganda eso no es arte liberal eso no es de una persona libre y espiritual y no sé qué más y que tiene contacto con Dios en el fondo porque toda la estérica está atravesada por la idea de Dios eso es así es la Irma Hegel y todos y en el fondo lo que quieren decirnos es que el arte manifiesta a Dios en lo sensible eso es lo sensible como si aquí no hubiera racionalidad por un tubo es decir es que es una cosa realmente impresionante entonces la idea de música lo bueno que tiene es que son las musas la idea de música son las musas música viene de ahí de las musas entonces ¿qué es la música? el reino de las musas y fijaos ¿qué es el reino de las musas? todo prácticamente todo la poesía la astronomía etcétera etcétera por lo tanto ya hay un nivel puramente cultural en que la música es un concepto que tiende a hablar de todo prácticamente de todo es decir es lo más parecido a la filosofía Platón como sabéis Sócrates en el Cedro cuando le preguntan ¿pero qué haces componiendo esos fábulas de sopo y tal? y le dice bueno porque es lo que siempre me ha dicho mi Semeion Daimonion en este momento no sé si utiliza la imagen del Semeion Daimonion y dice que hiciera música bueno no es un sueño se lo decía en sueños es una exhortación que me viene siempre en sueños a la cabeza Sócrates haz música y dice y a ver yo es lo que he hecho siempre porque la filosofía es la música más extensa ¿qué sentido tiene esta frase? porque la música son las musas si lo pensáis así es mucho más sencillo de entender está todo la cultura en general vamos a decirlo la cultura lo odio pero vamos a decirlo para entendernos está todo la cuestión cultural humana ¿y qué es la filosofía? lo más excelso ya lo hemos dicho es lo mejor yo en esto creo que congenio con Platón totalmente es decir lo mejor es y lo mejor que entonces la música es como la idea general y la filosofía la idea concreta dentro de todas las cuestiones musicales que son muchas a mí lo que me interesa es la filosofía pero no porque sea diferente de la música sino porque es la música más excelsa esto solo lo puede decir alguien que vive en Grecia y que comprende la idea de música y que tiene una idea de música verdaderamente solvente que es la que deberíamos tener nosotros porque culturalmente es así y así se entienden muchas más cosas cuando Platón dice cambiar la ley de la música es cambiar la ley del Estado lo mismo ¿cómo es posible eso? pues porque la música son las musas es decir y por lo tanto la religión entonces si tú cambias la religión cambias la ley del Estado anda eso ya no suena tan raro eso ya suena mejor ahora entiendo esa frase que exagerado Platón ¿no? que importancia daba la música si cambias la ley de la música cambias la ley del Estado hay gente que lo interpreta así hoy y critica el reggaetón que yo no digo que no sea criticable pero la forma de criticarlo es ridícula es claro es que si el reggaetón se impone pues la sociedad va a ser corrupta y no sé qué bueno eso no es lo que dice Platón es que Platón cuando habla de música no habla de lo mismo que hablamos hoy cuando hablamos de música por eso digo que la música es tan importante entonces si nos ponemos ahora en el punto de vista de los académicos que hacen óperas la idea de música es la que tiene que predominar y por eso yo hablo de la legitimidad musical de la edad moderna en mi tesis pese a que hablo de política de religión y de alguien y la música ¿no? y la música claro es que la música es eso es que la política es música lo dice Platón no lo digo yo y yo lo que hago es intentar apoyarme en esa idea de música compleja que no es el simplismo de convertirla en una de las artes antes las artes eran una parte de la música hoy la música es una parte de las artes y esa es la tragedia porque se pierde de vista la idea general y la armonía de las esferas pensad también y pensad también en las epistemas y platónicas las cuatro epistemas y una en la música la música se estudiaba en el quadrivium eso todo eso se lo ha cargado en la idea de arte por ejemplo lo que he dicho de Galileo pues no tiene resonancias de la episteme griega que aparezca Galileo en una ópera ¿qué sentido tiene? que en una ópera que se considera musical aparezca Galileo pues tiene que ver con eso que en el fondo hay inercias culturales que se mantienen y la idea de música la compleja la buena es la que está funcionando debajo de estas creaciones y por eso creo que tendemos a hablar de ópera desde la música pero lo hacemos mal porque normalmente por ejemplo los musicólogos yo estoy hablando de clase de musicología en Granada los musicólogos tienden a buscar las áreas los recitativos las cuestiones musicales y no se dan cuenta de que la idea de música que hay detrás de la ópera por no decir de toda la música es esta idea más compleja que requiere hablar del amor y de la muerte por ejemplo que digo amor y muerte mucho porque aparecen mucho en las óperas entonces esa es la respuesta que daría así para empezar bueno primero muchas gracias por tu intervención ha sido muy estimulante y hasta siete puntos frenética es algo que siempre se agradece cuando se hace bien sobre lo que decías de la música con lo que estoy completamente de acuerdo me gusta explicárselo a mis alumnos recordándoles que las musas son las hijas de Zeus y de Nemosine de la memoria en última instancia si al final son la producción o el resultado de la memoria o la expresión de la memoria en última instancia son casi todo lo humano puede que menos la filosofía aunque su vehículo sea ese según Platón no 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 quiero decir estoy de acuerdo con lo que dice sí con lo que dice Platón en tanto que el vehículo de la filosofía es la música pero no sé si por defenderlo de una forma polémica la música o sea la filosofía trasciende la música en este sentido pero por entrar a otro de los polemos a los que creo que has propuesto el trapo yo mismo he defendido a veces no la inutilidad sino la inexistencia de la estética y creo que si la estética consiste en preocuparnos por las superficies al final es algo completamente inútil pero me parece muy estimulante una intuición como tú lo has llamado antes que veo en la forma que tienen de defender la autonomía o la independencia de la estética Oscar Wilde o Harold Bloom y creo y en esto veo su valor que lo hacen la clave de que defiendan esa autonomía o esa independencia es que lo que están haciendo es reservar o sea quiero decir me parece fundamental y me ha parecido muy bien como lo has hecho lo de ligar los problemas estos al problema de la modernidad y creo que es fundamental que esta defensa de la independencia de la estética que hacen Wilde y que suscribe Bloom se haga en la modernidad porque creo que es bajo las condiciones políticas de la modernidad de la soberanía como concepto central el intento de reservar un espacio para la trascendencia para el ámbito en el que podamos trabajar la trascendencia y en este sentido me parece representativo que Wilde en el alma del hombre bajo el socialismo defienda el arte como aquello que abolida la propiedad privada será a lo que se dediquen los seres humanos para realizar su alma quiero decir para buscar en última instancia su salvación es decir en este sentido esta defensa de la independencia de la estética es algo eminentemente político pero ¿qué tiene que ver con la estética? ¿por qué se hace desde la estética? no se hace desde la estética quiero decir se hace en el ámbito de la política con el pretexto de la estética quiero decir reservando porque has dicho que la estética no existe y luego has dicho que nos tenemos que basar en la estética de alguna forma o que hay un fondo de verdad en la estética no lo digo hay un fondo de verdad en la estética lo que digo es creo que el gesto político de defender la autonomía de la estética que tienen en concreto tanto Wilde como Harold Bloom que es eminentemente como digo un gesto político lo que está haciendo es pretender reservar un espacio para poder dedicarnos a la trascendencia quiero decir creo que lo que están diciendo es tiene que haber algo más allá de la política y esa trascendencia es la estética no no es el ámbito es el contexto en el que podríamos discutir o buscar o interpretar la trascendencia lo que están haciendo en última instancia es reservar un espacio al margen de la política y en este sentido me parece interesante esa defensa y para ti un espacio al margen de la política sea lo que sea la política para ti es estética no 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 entonces no estás defendiendo la estética para nada no no yo no estoy defendiendo la estética lo que estoy diciendo es me parecen consecuentes con la filosofía si queremos llamarlo así o con la defensa de la filosofía de un espacio de intentar que la ciudad no lo no acabe con todo dejar un espacio para que es decir me parece un gesto contrario al platónico lo que está diciendo es que es decir en el prólogo el retrato de Dorian Gray lo dice dice si el arte no es importante es importante en la medida en que consideremos que lo que no es importante es de la mayor importancia pero entonces ya estás utilizando la idea de arte si si claro yo lo que digo es puede haber un buen uso de esa idea de la idea de estética o de la idea de arte que defienden es que yo digo que la ópera no es un arte pero ninguna de las llamadas artes lo es salvo en este nivel puramente primario de que hay una técnica detrás y poco más y la cuestión propagandística probablemente y alguna cuestión ideológica más pero quiero decir para que yo te entienda necesito que definas los conceptos que estás utilizando porque yo los he definido bueno los he definido negativamente diciendo es la distinción sujeto-objeto que es una distinción metafísica por lo tanto no lo utilizo en todo caso ahí podría haber una discusión pero si tu posición es esto de la trascendencia yo no sé lo que es la trascendencia todavía por ahí voy para poder debatir porque si no si entro al trapo te estoy concediendo demasiado entonces quiero ver qué quieres decir porque ahora mismo no lo tengo claro si pues nos seguimos con esto o queréis yo creo que invitaremos a Daniel a que venga el año que viene a nuestro seminario platónico porque muchas de las cosas que has dicho sobre Platón han caído en oídos que están tan abuzados como los del señor Spook porque dedicamos muchas horas a Platón pero posiblemente sea necesario que vengas a explicarnos qué pasó con Platón en Florencia porque yo creo que eso ayudaría a entender muy bien lo que está preocupándole quiero decir veo lo que estás diciendo veo lo que está diciendo Fernando pero entiendo lo que te está diciendo Fernando y lo que estás diciendo tú no son contradictorios porque él no está defendiendo la estética y la teoría de las artes como una disciplina de la universidad que naturalmente no sirve para nada salvo para que algunos tengan su persebre y eso a nosotros no nos interesa en absoluto pero sí que es muy importante saber qué ocurre en el mismo contexto en el que tú estás diciendo que están haciendo la ópera esta idea del nacimiento de la ópera que tú has dicho que yo creo que es en sí mismo una idea polémica porque estás haciendo el uso del sintagma el nacimiento de la tragedia de Nietzsche y por tanto lo estás llevando a una situación en la que por ejemplo la palabra ópera incluso el mismo término ópera obra nos habla de una totalidad que nos asusta como la pregunta casi pertinente era entonces parece que Wagner ha sido el que ha sacado la consecuencia más errática de todo esto pero seguramente tendrás que explicarnos o estaría muy bien que vinieras a explicarnos qué es lo que pasa con Platón en Florencia en la medida en que sólo si sabemos qué ocurre con Platón en Florencia porque tú has dicho una frase que es formidable Marsilio Ficino trabaja por orden de por orden de Florencia por orden de la ciudad esto esto nos preocupa esto es como decir pero es que acaso Platón cabe en los límites de la ciudad de Florencia seguramente habría que analizar muy bien esa traducción de Marsilio Ficino y si es una traducción de verdad de Platón o si en el fondo está traduciendo a Platón con la mirada puesta en toda la tradición neoplatónica y seguramente en lo que tú estás diciendo aquí con una fortísima carga de todos los cardenales florentinos detrás que están cristianizando muy deprisa muy deprisa porque el renacimiento va también muy deprisa y por tanto está haciendo que aflore sobre el terreno europeo una realidad que ni protestantes ni católicos pueden apropiarse ni unos ni otros pueden apropiarse lo que es Platón pero naturalmente están haciendo todo lo posible por ello y creo que sería muy importante que en este sentido qué es lo que le queda a la época moderna por qué Harold Bloom nos resulta un hombre tan admirable y desde luego por qué Oscar Wilde nos tenemos en condiciones de decir que no es de los nuestros porque están diciendo con el lenguaje de su época que la única manera de sustraerse a que Marsilio Ficino sea en el fondo un prebendado de los Medici es que haya una instancia en la que nadie políticamente religiosamente nadie intervenga hasta el punto de que anule no una trascendencia religiosa sino una trascendencia de todos esos contextos por eso no es solamente Oscar Wilde es alguien tan importante para todo lo que estamos diciendo aquí como el maestro de Oscar Wilde cuando Walter Pater dice todas las artes fíjate esa frase tan importante en un libro que se llama El Renacimiento es decir que es que no estamos marchándonos cuando Walter Pater empieza quizá el ensayo más potente de sus libros su libro que se llama El Renacimiento diciendo todas las artes aspiran a la condición de la música está devolviéndonos al terreno en el que tú has empezado a hablar ese es el terreno de la estética de la que luego Wilde que es su alumno y Bloom que es el alumno de Wilde estarán bebiendo es posible devolver a todas las artes que es tu tesis a la música pero Pater dirá solamente porque la música no tiene contenido y ahí es donde seguramente tú tendrías algo que decirle a Pater ¿por qué Pater está diciendo todas las artes aspiran a la música que no tiene contenido? yo creo que la operación es de envergadura está diciendo porque todas las artes están contaminadas hasta tal punto que ya no nos sirven a ninguno de nosotros devolverlas a la condición de la música vaciarlas de todos los contenidos políticos religiosos académicos de los que se han llenado en la época moderna sería recuperar el terreno para poder decir algo Antonio Fernández Díaz vendrá año que viene a hablarnos de Platón y el platonismo de Pater yo creo que ahí es donde la recuperación de Platón que a nosotros nos interesa mucho esta es nuestra academia tiene que ver con eso recuperar a Platón es recuperar los ámbitos en los que podemos escaparnos a la tecnificación del arte a la usurpación del arte a la disciplinación del arte convertirlo en una disciplina estética o lo que sea yo creo que estáis diciendo lo mismo sí, sí yo no creía que estaba diciendo algo muy contrario en el sentido con lo que dice Antonio si tenemos muy en cuenta que al final esa purificación de la música si queremos decirlo así tiene consecuencias eminentemente prácticas como en el sentido de sería el único espacio posible para la educación del alma humana muy bien yo creo que eso sí a ver es que son palabras muy grandes para mí yo no sé lo que es la música entonces tenemos un problema porque yo no he hablado de música no, creo que el problema está en intentar definir intentar definir un poco yo hablo de una inercia cultural cuando hablo de música pero me resulta muy difícil decir qué es la música no sé si me explico claro, pero por devolverte por pagarte con la misma moneda si si consideramos que no hay un espacio que trascienda esa figura del dispositivo que planteabas como una confluencia de muchas fuerzas que acaban subjetivando algo y eso sería la definición más aproximada de la música o de la ópera que has propuesto qué diferencia habría entre la filosofía y la ideología es decir si al final lo que estamos haciendo simplemente es regocijarnos en una serie de fuerzas y no dejamos un espacio para la trascendencia si todo es política historia y técnica ¿qué es la trascendencia? yo necesito saber eso primero entonces lo que distinguiría la ideología de la filosofía el hecho de poder expresar algo sin que haya intereses rateritos por detrás en mi opinión el filósofo no se distingue por no ser un ideólogo sino porque quiere dedicarse a lo mejor y hace lo que puede por dedicarse a lo mejor y ni siquiera sabe lo que es lo mejor es que ni siquiera lo sabe tampoco sabe si hay una trascendencia pero en la medida quiero decir vamos a ver no es que no sé para lo que es una trascendencia es que yo no sé lo que es una trascendencia no sé lo que es podríamos de la forma yo me quedo mudo yo creo que lo que tú llamas trascendencia es justamente lo que Sócrates llama música en el cedo lo que dice que es lo que el sueño le ha pedido y añade y añade y la filosofía es la música más excesa yo creo que no es otra cosa que eso eso es la trascendencia ¿por qué el sueño le pide a Sócrates que haga música? porque en la medida en que Sócrates haga música y la filosofía sea la música más excesa y recuerda que Fedro es el diálogo más raro de todos porque es el único diálogo de Platón que tiene lugar fuera de la ciudad en un entorno natural si es que la palabra naturaleza podemos usarla así pero en cualquier caso es el iliso es un árbol conversan mientras tienen los pies metidos en la corriente y al mismo tiempo todo eso está profundamente mitologizado Sócrates ha ido recorriendo el lugar y está diciendo aquí estaba el altar de esto aquí estaba allí cerca fue donde aquella musa se saltó lo que está diciendo este es el ámbito fuera de la ciudad aunque ha dicho todo esto no me enseña nada yo donde aprendo es con los hombres pero en el Fedro no vuelven y es allí donde tiene lugar cuestiones de la máxima importancia para un lector atento del dramatismo de los diálogos platónicos como es que efectivamente refiere a un sueño fijaos Descartes es un personaje que yo creo que está por aquí dando vueltas acordaos de Descartes componiendo un ballet para Cristina de Suecia cuando acaba la guerra religiosa un ballet que según todo lo que sabemos habría sido algo muy parecido a una ópera no a un ballet el ballet de la paz seguramente habría sido cantado no solamente bailado puesto que había una letra y es más que probable que hubiera música Descartes ha hecho un compendio de la música del que luego verá Rousseau todo esto es importante pero yo creo que todos ellos son filósofos que han entendido que la música no es un arte porque es aquello que nos permite salir de toda posibilidad de que las artes sirvan a una inercia cultural como tú has dicho a la ciudad a posibilidades políticas económicas o lo que sea lo que esté en marcha lo que tú has criticado de Adorno eso no nos convierte en estetas en el peor sentido de la palabra nos convierte en filósofos lo que él llama trascendencia es la música de Fedro con toda probabilidad con un añadido que hay música y hay una cosa que es la más extensa de las músicas la filosofía yo matizaría por de dos formas creo que puedo explicar de dos formas muy muy claramente con un ejemplo muy muy concreto y muy práctico en qué sentido hablo de trascendencia en lo que ha dicho Antonio creo que la trascendencia se ilustraría de la siguiente manera si la filosofía o lo más o en el momento la filosofía aparece en el momento en el que se abre un espacio para la trascendencia o en el que la música se relaciona de alguna forma con la trascendencia más que la música de Sócrates sería aquello a lo que apunta la música de Sócrates por hacer referencia al Fedro que dice más que las palabras aquello a lo que parecen apuntar dice y a esto cómo lo llamarías dice más que sabio lo llamaría filósofo en el siguiente sentido creo que la trascendencia la forma supongo más claro de ilustrar lo que es o qué relación tiene con la filosofía es la última palabra del filósofo y esto es por llevarlo por llegar a tu terreno y que nos pongamos más o menos de acuerdo o no es si la última palabra del filósofo o sea el filósofo aspira siempre a lo mejor porque su última palabra siempre es una pregunta es decir nunca cierra la posibilidad de apuntar aún más allá en el sentido de trascender en el sentido de siempre voy a querer lo mejor porque siempre quiero saber pero nunca voy a considerar que acabo de saber definitivamente en eso consiste mi actividad y ahí es donde se hace el espacio la trascendencia al hecho de que no se convierte en un ideólogo y eso es lo que simplemente quería decir un tanto provocativamente yo el problema lo veo en la palabra trascendencia yo lo llamo seguir investigando seguir preguntando y no parar nunca nunca dejar de cuestionar y me parece que se entiende mucho mejor porque si dices trascendencia pues la gente empieza a pensar en Dios y en cosas raras y si dices seguir investigando me explico es decir en lugar de ponerle un nombre que tiene unas connotaciones teológicas tan fuertes pues decir simplemente yo sigo investigando no puedo parar ni voy a parar nunca porque las ideas son inagotables es casi una cuestión es una buena corrección un asunto por cuarto de hora que tenemos yo tomo nota de quienes quieren intervenir y yo ya no intervengo no recuerdo quién ha levantado la mano está Evaristo creo que en primer lugar yo también no te he visto perdóname hay cuatro manos levantadas entonces por riguroso orden no me quiero poner trascendente simplemente para que no me preguntes que entiendo yo por trascendencia pero mil años antes que empezaron las óperas en Europa se hacían ya las óperas en Pekín o eso que es no son óperas no son óperas es una cuestión un poco larga pero yo he defendido he defendido en China en Pekín que eso de ópera de llamar ópera China al Shichu que como bueno yo no lo pronuncio bien en China obviamente pero más o menos así es un error garrafal porque no hay ninguna conexión genealógica por eso yo aquí hablo de genealogía yo quiero ver de dónde vienen las cosas porque soy lo ignoro todo y quiero saber dónde vienen las cosas primero para entenderlas y a dónde van y qué tiene que ver la ópera con la qué conexión hay ninguna entonces no hay conexión ya hay que sospechar piensa en un biólogo que ve dos mariposas iguales y dice son de la misma especie no hombre investiga a ver si van a ser diferentes especies y hay mariposas que son idénticas y son de diferentes especies porque han evolucionado por casualidad y de formas parecidas entonces las dos tienen una mancha roja pero no son de la misma especie no se pueden reproducir entre sí y eso de ópera china lo difundió el partido comunista chino durante de Mao Zedong durante 50 años es propaganda pura y dura para vender la ópera china en Europa es decir en Estados Unidos y en Europa es decir política de nuevo que China no tiene ópera esto es así como no tienen ópera vamos a coger algo como estos europeos son unos superficiales estetas y solo piensan que la ópera se define con cuatro palabras por ejemplo teatro cantado pues como ellos creen que teatro cantado ya define la ópera vamos a coger esto que es teatro cantado también y vamos a decir que es ópera pero hombre es como si yo me subo en esta mesa y canto y digo estoy haciendo ópera hombre no no primero hay que ser florentino luego mantuano luego romano luego español así sucesivamente es decir hay que estar metido en un proceso histórico y el error lo veo en eso que no hay conexión genealógica y si no hay conexión genealógica es muy importante porque no puedes entender la ópera china desde la ópera es como pasa igual con la tragedia griega es que hay un corte por eso mismo esto que dice Nietzsche Adorno etcétera de estar siempre apelando a la tragedia griega es un error porque hay un corte y el corte entre China y Europa es mucho más sencillo porque es geográfico entonces se ve claramente el corte no hay influencia ninguna es lo que yo diría y desde un punto de vista humilde filosófico porque pese a todo lo que pueda parecer que siempre vamos contra todo parece que eso nos hace arrogantes pero es humildad absoluta así que yo no sé lo que es la ópera china entonces me pongo a ver de dónde viene ese sintagma y de pronto me entero de que es un sintagma del partido comunista chino que patrocinaba traducciones de libretos de ese teatro en inglés y lo patrocinaba en Oxford en todas las universidades inglesas que se lo han tragado es decir pero se lo han tragado como era a mí no me importa que estudien el Shichu el teatro chino el teatro de Pekín me parece bien pero que sea porque les interesa el teatro de Pekín pero no lo estudian por eso lo estudian porque es ópera china y entonces claro tú con tu idea de ópera dices ah yo también quiero estudiar la que hacen ellos pero es que no tiene nada que ver no sé si me explico y he visto óperas de teatro chino en China también y aquí algunas han hecho y también he ido por curiosidad espero que me lleve el desgaste ahí va bueno en primer lugar muchas gracias porque ha estado muy interesante como has interpretado todo lo que has dicho sobre el nacimiento de la otra yo quisiera hacer hincapié en los intérpretes partiendo de las tragedias griegas siempre vemos que todas las tragedias griegas tienen un coro dirigida por un señor que le llamaban Coripeo por eso precisamente porque dirigía el coro y todas van explicando poco a poco lo que va a ser la obra empezando de allí podemos ya pensar nosotros que la ópera en cierta forma también nace desde el teatro griego de las tragedias de lo poco que queda de estilo lo siente contra Tebas las implicantes los persas Edipo y siguiendo con los intérpretes no es lo mismo escuchar una aria interpretada por una intérprete dramática por ejemplo un Beldi Bedremo interpretado por María Calas en un momento clave de su vida no es lo mismo que verlo interpretada por otra por otra soprano que no nos dice ni nos transporta el dramatismo interior de la señora de la señora en ese momento tampoco es igual ver a Krauss en el verter que era su gran creación como ver a Krauss en Otelo no me imagino yo ver a Krauss en Otelo calmo me imagino a Plácido Domingo haciendo de Otelo porque es la gran tragedia de los telos y hablando así podríamos decir que de muchas otras cosas y de muchos otros intérpretes pero quiero hacer también hincapié en la fuerza dramática de las obras alemanas llevando en el cristal en Sonda los maestros cantores el Kahnhauser el Parsifal la Valkiria la cabalgata de las Valkirias tiene una sensación dramática con esos subes y bajas esos los tropos los otros después cambia el tono y viene a los adachios más suaves o sea que la música es un lenguaje universal que todo el mundo entiende no hace falta saber el idioma del señor que la ha escrito todo el mundo entiende la música es un sentimiento interior que te da paz o te puede dar excitación depende de cómo el intérprete haya querido darle la sensación que te puede dar esa es mi intención y sobre todo pensar que cuando se escribe ópera la Valkiria del año se pone el autor de la música nunca se pone el autor del libreto ¿por qué? porque la música es más importante que el libreto ¿es así? depende porque siempre se pone el autor de la música y el autor del libreto no se pone casi nunca cuando hay muchos libretos que son dramáticamente muy importantes como Tosca por ejemplo hay muchas obras de las que no se pone el compositor o que se vendían por ejemplo en este periodo por Octavio de Rinucini que es el poeta y además el músico muchas veces tiene como un escalafón inferior en las crónicas en una partitura es normal que ponga el compositor pero en los libretos ni aparece y sí que aparece por ejemplo el príncipe de Mantua es decir que depende del periodo histórico obviamente cuando la estética ya ha nacido y la ópera ha sido secuestrada por la musicología entonces sí ahora lo importante es la música es decir hoy la convicción normal es que la ópera es música sobre todo es que resulta que la música se oye y sin embargo el libreto interpretado se ve y entonces casi nunca casi nunca en todos los programas que te dan y simplemente a lo mejor en algún sitio te ponen el argumento de la obra en algunos teatros pero no en todos le dan mucha más importancia al autor musical que al autor teatral le dan más importancia a la música que a la literatura el público va a escuchar música pero eso es un problema del público un sentimiento interior que no ha existido siempre para nada yo me acuerdo una de las asignaturas que escogí cuando hacía medicina era musicoterapia entonces primero nos enseñaron toda la escala va con la pregunta y después escuchábamos un fragmento clásica siempre y después nos sentía sentar un cuarto veinte minutos en tierra y decía ahora lo tenéis que hacer sobre un dibujo todo lo que se ha dicho a la partitura esta sobre un dibujo expresar esto que se ha dicho la partitura de la música expresarlo en un dibujo aquello me llenaba mucho por favor no niego que la música sea también eso pero solo también es decir que hay muchas más cosas una pregunta y después muy brevemente me extenderé mucho menos que mis antecesores y esperaré que no me tenga que traducir Antonio como así ha sido una es retomar felicitarte ante todo porque has sido magistral y espero leer tu tesis doctoral que me gustará mucho pero voy a retomar uno es retomar la segunda pregunta que te ha hecho Antonio Napoleón Venecia es muy interesante ese contexto y segundo es una misma pregunta que se le podría hacer a Platón y la verdad es que él contesta en sus diálogos ahí están ¿qué influencia tenía Pitágoras y los pitagóricos en él? lo mismo en esa idea totalizada de la música en Platón ¿no? sí, sí bueno y lo mismo que te lo hago a ti como se le haría a Platón la idea de Pitágoras del pitagorismo la secta de los pitagóricos como tú quieras llamarlo pero esa idea del uno desplegándose en proporciones que luego dará un lugar a los sólidos ¿no? en el timeo a los sólidos perfectos pero también en una escala que es una armonía determinada y que suena de una manera determinada que luego posee en las esferas y demás esa idea totalizadora de ese uno que se despliega ¿cómo y que a Pitágoras se le podría decir digo y a Platón se le puede decir ¿y eso? ¿cómo influye en ti? lo mismo te lo hago a ti esa idea pitagórica del uno que se despliega y que llega a toda la totalidad y que ha de haber una armonía que la ciudad ha de tener la república ¿cómo influye en ti? bueno yo creo que la idea de Platón tiene varios niveles es decir está la idea de música como armonía de las esferas en ese sentido ahí está Pitágoras pero en Platón también está la idea de música como episteme eso también es Pitágoras un poco la cuestión acústica de los martillos etcétera pero lo que hace Platón creo yo porque tampoco lo sabemos la verdad es decir creo que no hay suficientes textos quiero decir que lo que sabemos de Pitágoras es muy fragmentario y no sé hasta qué punto podemos decir gran cosa de ellos pero creo que lo que hace Platón creo es coger todo eso y unificarlo de alguna forma no digo conscientemente con un plan teórico sino que Platón es pues no sé por qué es una de estas personas que sabe de todo y que lo lo atrae todo es como un imán de ideas y además las coloca muy bien en su sitio cada una donde va es algo impresionante o sea yo por ejemplo me acerqué a Platón obviamente como casi todo el mundo después de haber leído a mil autores hablando sobre música y si vas hacia Platón está todo ahí es algo increíble que no tendría por qué ser así pero Platón podría haber cogido solo la mitad de las cosas por decir algo que luego otro hubiera cogido la otra mitad y luego hay que reconstruirla no es que está todo en Platón está todo en Inuche pero está es decir tú te vas a Boecio pues Boecio es más simple que Platón es decir no añade nada nuevo lo que hace es un Platón simplificado y así San Agustín un Platón simplificado también que San Agustín también escribió un libro sobre música si vas hacia atrás está todo en Platón y es increíble porque podrías haber algo que no estuviera me refiero a las grandes ideas luego en el detalle obviamente no está San Agustín en Platón pero la idea básica sí que está que yo intento ir a la idea básica la idea fuerte a la que atrae todo ¿no? o sea por ejemplo si yo yo podía hablar de la idea de música como técnica la de los instrumentos pero yo leo a Platón y busco la idea básica ¿cuál es la idea básica? que ahí está la idea de la armonía de las esferas la episteme la música del alma que también está que es lo que Boetio llama la música humana es decir que está ahí también pero es que incluso en Platón está la política de la que casi nadie habla hay pasajes de la república donde Platón dice la política es como cuando unos cantan agudo y otros graves o sea hay metáforas musicales por todas partes la idea de cultura de las musas también está en Platón cuando leís en traducción cuando leemos vamos era una persona inculta te vas al griego y pone a músicos o sea era una persona no músico que no sabía de las musas y hoy decimos por eso utilizo yo también la palabra cultura porque pero claro la cultura es no sé la cultura anime de Cicerón no sé es otra cosa es que realmente ya no hay palabra para música solo por añadir Daniel reseñó el libro de Daniel otro Daniel de Daniel Gellerro lo digo pero está publicado en la editorial pretextos de Valencia es un filólogo de primera categoría y su libro sobre la música es muy hermoso se llama El quinto martillo es el quinto martillo de Pitágoras buena parte de lo que a ti te inquieta está muy bien desarrollado Daniel hizo una reseña para nosotros en la torre del virrey es un libro de hace unos años es un libro precioso responde muy bien a tu pregunta sobre Pitágoras y el influjo después que lo tradujo junto al Antonio Lastra pero eso es otro cantar la importancia de la reseña es Daniel perdón ah no no lo sé ah sí es verdad que tenía que apuntar sí lo dejamos aquí yo contesto porque lo que voy a contestar es muy pobre bueno Venecia en Venecia se hacen operas antes de Orfeo yo sencillamente creo que es el modelo el esquema vamos a ver no es tan pobre pero quiero decir que no voy a decir nada más es el esquema imitación superación Venecia es una corte italiana como las demás Venecia contrata a Monteverdi en 1612 la primera ópera digamos teatral ya para un teatro veneciano es de 1637 pero Venecia hace operas antes es decir que por ejemplo Francesco Rassi que por cierto es el que cantó Orfeo o sea era un tenor o bajo tenor bajo y cantó Orfeo pues a este cantante luego le hicieron componer una ópera y bueno el caso es que en Venecia ya se hacían óperas antes pues sencillamente en un momento dado vaya usted a saber por qué se institucionaliza en Venecia también es decir que igual que lo hizo Florencia yo creo que es porque es una gran capital y porque Venecia era un imperio y tenía las mismas necesidades de legitimación política que el resto es decir y más incluso porque los turcos y Venecias quiero decir los venecianos tienen un límite más fuerte con los turcos esta creo que es la clave no iba a empezar a decir esto pero ahora creo que es esta y pasa lo mismo con Polonia la mancomunidad de Polonia Lituania empieza a hacer óperas antes de 1637 y ese mismo año de 1637 abren el primer teatro cortesano allí en Varsovia y por qué en Polonia por lo que he dicho antes es decir que no es casualidad que sea en Polonia y en Venecia creo que esa sería es decir es la cuestión geopolítica y no sé si ha quedado claro pero por si acaso lo vuelvo a decir incido mucho en la cuestión geopolítica porque las podas dinásticas son geopolítica porque las visitas de embajadores son geopolítica y porque todas las óperas de este periodo se hacen en países católicos solo una se hace en un país protestante cuando he visto la selección de textos me ha asustado muchísimo pero ahora que he visto para que las has utilizado me ha gustado muchísimo tu conferencia tenía una duda vuelvo a rimar otra vez el asco a mi serreina en ocasiones me da la sensación de que la gente pone tan alta la música en el pedestal que se desvirtúa es como la pones tan alta para no tener que tocarla ni pensar mucho en ello poder decir que está vacía de contenido ese tipo de cosas mi pregunta es como musicólogo tú crees que a partir de ese momento del surgimiento de la ópera bueno tú has puesto el límite cuando se abre el teatro público y tal pero que es un límite convencional correcto sí sí hasta ese momento pero consideras que primero existen unidades de significado que se van creando en las óperas en ese momento que se pueden trazar en adelante hasta por ejemplo el boom de las óperas del XIX consideras que primero consideras que existen unidades de significado en la música y crees que ahí surgen con la ópera nuevas unidades o que están heredando unidades anteriores las dos cosas y sí sin duda sí por ejemplo el uso de metales en el infierno Don Giovanni de Mozart suenan los metales algo tiene que ver con el infierno Don Giovanni va a ser condenado Rigoletto metales cuando se en la obertura y más adelante también también relacionado con la maldición de Monteroni es decir que sí y el público a ver obviamente no tienes por qué escuchar las tres para enterarte pero eso lo sabe eso entra por algún sitio inconsciente como queráis pero por algún lugar entra y todo el mundo sabe que los metales probablemente porque los metales tienen aparte de la ópera como pensamos en la música siempre como obras de arte pero es que la música son más cosas la música militar por ejemplo claro ¿por qué se tocan metales? hombre porque en campo abierto no vas a tocar un violín y ¿qué es una guerra? pues normalmente un acontecimiento en el que muere gente entonces claro que muera gente que suene un metal y que en el infierno aparezca un metal tiene sentido ¿no? que la muerte de Uribe y luego ahí también en Wagner están los leitmotiv que obviamente ya son unidades de significado porque aparece la espada y suena un leitmotiv etcétera pues en el norfeo también está es decir que ya es del nacimiento de la ópera aquí lo que hay por ejemplo es que por ejemplo hay un tritono que en teoría es una disonancia y suena muy mal y Euryce todavía no ha muerto canta ella por primera vez en la ópera que solo canta dos veces canta y suena un tritono y cuando muere y luego cuando se hace referencia a su muerte más adelante ahora no recuerdo exactamente el compás donde es para decirlo digo dramáticamente vuelve a sonar ese tritono entonces ya sabemos que el tritono anterior estaba anticipando la muerte de Uribe bueno un acto antes quiero decir que un acto antes la muerte de Uribe es en el acto dos pues en el acto uno ya está anticipada su muerte y cuando a veces se habla por ejemplo Orfeo suele estar en sol me parece lo puedo mirar bueno da igual pero ya por ser rigurosos en sol la quinta de sol es re en que está Uridice en re es decir nos está indicando musicalmente que esas dos personas están unidas son musicalmente tienen algo que ver porque sol y re tienen mucho que ver porque es la quinta o a lo mejor habla alguien de Uridice y de repente suena la nota re y todo eso son unidades de significado claro y por algún y esas quiero decir sí que cuando están dentro de una misma obra cuando hablamos de los de Motech de Wagner él los propone los utiliza hasta el paroxismo en el ocaso de los dioses pero existen unidades de significado entre compositores a lo largo del tiempo es decir hay un significado en la música que se hereda generación tras generación unidades temáticas usos precisos de determinadas notas determinados es decir hay un significado aunque no pueda decirse de él como decían el otro día compañeros bastante del tema no se puede decir que sea cuestiones de verdadero o falso pero existe un significado que la gente puede entender si aprende el lenguaje adecuadamente así en plan teórico-racional como diría Adorno no yo creo que no hombre tú puedes el ejemplo que acabo de poner que es bastante significativo porque luego puedes escuchar una sinfonía y que aparezcan metales y te guste o no eso te está remitiendo a un significado infernal o no que no es para lo único para lo que se utilizan los metales pero por poner ese ejemplo lo que pasa es que la pregunta creo está realizada desde la estética también en el sentido de que estás hablando de música instrumental absoluta pura por decir los nombres que le pone Peter Kaibie habla de música pura como la crítica de razón pura y además lo hace a propósito habla de música absoluta absoluta yo creo que no hay nada absoluto en el mundo o sea no hay nada porque si fuera absoluto no lo conoceríamos que no es ninguna tontería y si es absoluto ¿cómo lo conoces? es imposible conocer algo absoluto está separado no tiene nada que ver contigo no puedes conocerlo entonces esta idea de música absoluta le veo ese error es decir y bueno por no hablar de que las sinfonías etcétera tienen mucho que ver con la ópera genealógicamente entonces los significados están ahí de un modo u otro pero no creo que haya una especie de esto de lista de la compra si escuchas la quinta eso es un yo que sé una flor creo que no hay ese lenguaje no te referías a eso no me refería sino como tú decías que se oían los metales si hacía referencia a muerte hay unidades de significado que hagan referencia a por ejemplo complejos políticos a reforma es decir cuando tú oyes música puedes entender que es una música relacionada con la reforma protestante o con la liberación de la humanidad necesitas saber historia o sea necesitas no hay un truco a priori una plantilla necesitas saber historia y ver cada caso pero es obvio que si una determinada música por ejemplo la negra con puntillo una tontería como esa pues se utiliza mucho la música francesa en Lulí que es el músico de cabecera de Luis XIV pues claro ese sonidillo suena mucho a Luis XIV y en mucha música que pretende ser señorial o imitar a la música francesa eso suena y obviamente si eres de la época lo percibes lo sepas o no lo sepas a ti esa música te suena señorial y no sabes por qué pero si has estudiado música pues lo sabes porque has estudiado música pero no a priori sino porque sabes que eso tiene que ver con Luis XIV o no diría yo vamos bueno eso es muy interesante el tema de los himnos sí 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 totalmente alguna intervención más seguiremos en dos semanas con una conferencia que retomará algunas de las cosas que Daniel ha dicho hoy José María Jiménez Caballera hablará del concepto de educación liberal que cruza y se corta en algunos aspectos con las artes liberales de las que has mencionado aquí sabéis que seguimos la semana que viene en nuestro otro seminario sobre los grandes libros con la conferencia que dedicaremos al libro de los pasajes de Walter Benjamin muchas gracias a todos muchas gracias por vuestra atención gracias